El siguiente programa tiene clasificación a apta para todo público, contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. Seis con doce en la mañana. Buenos días, buenos días. Qué gusto que nos acompañen. Es viernes 20 de marzo del año 2020. Estamos listos ya para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés. En este espacio a primera hora a través de Majestad Radio y por cierto la retransmisión para Santo Domingo por Majestad Televisión. Un abrazo para todos. Llegamos a un viernes atípico, cerrando, cerrando entre comillas una semana que ha sido realmente distinta, inédita para el desarrollo de la República, algo que no habíamos experimentado nunca. La paralización prácticamente total del país en función de protegernos, de prevenir la expansión del coronavirus. Algo que no todos lo entienden. Creo que hay mucha gente que no ha entendido lo que está ocurriendo a nivel planetario y no entiende lo que está pasando acá en el Ecuador. Amigos y amigas, el COVID-19, el coronavirus COVID-19 ya no es importado. Esto está, digamos, considerado como un virus comunitario. Esto lo dijo hace pocos días la ministra de Salud, Catalina Andramuño, en el sentido de que efectivamente ya no se circunscribe ese virus a la paciente primaria y su entorno, no necesariamente a las personas que han viajado. El virus ya es comunitario, lo dijo la ministra de Salud, y eso nos obliga a tomar los recaudos correspondientes. Miren ustedes que justamente por eso, a partir de mañana, a nivel nacional, iniciará más temprano el toque de queda, ya no a las 21 horas, sino a las 19 horas, con excepción de Guayas, que mantiene el inicio a las 16 horas. Pero insisto, no se cumple, no se entiende, no se comprende, y eso lamentablemente da cuenta de que hay un grupo de personas, de ciudadanos, que no han comprendido nada, que no saben lo que está pasando. En fin, de esto vamos a hablar el día de hoy en nuestra agenda de entrevistas y también en nuestra opinión. 6.4 en la mañana, saludos cordiales a quienes se unen a nuestra sintonía a través de la señal abierta de la Soberana del Aire, en Pichincha, a través de 89.7 FM Estéreo, en Manaví 88.5, en Esmeraldas 97.5, en Santo Domingo, por Majestad Televisión, y también para los suscriptores del sistema TVNet, nos pueden sintonizar en el Canal 3. Estamos en internet por www.radiomajestad.com y estamos ya en Facebook Live y empiezan a sumarse pues los amigos que nos siguen y que nos ven a través de las fanpages de Majestad FM y de Primera Plana, que es justamente nuestro portal, nuestro esfuerzo informativo, nos pueden seguir en la fanpage de Primera Plana y ahí ustedes van a encontrar la retransmisión de A Primera Hora. Nuestra cuenta Twitter, arroba Primera Plana EQ, Primera Plana EQ, ahí pueden encontrar toda la información general en estas horas, un esfuerzo periodístico que pretende sumar efectivamente apoyos, gracias al respaldo de nuestros seguidores y obviamente de nuestros oyentes y televidentes. Como cada mañana, Fabricio Vela les saluda para conducir este espacio de noticias, vía telemática, ya me conecto con Silrad Trasdamiña, mi compañera, que igualmente va a seguir aportando con su participación en este espacio, Wendy Barreiro, en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el Control Master. Querida Silrad, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fabricio, Wendy, también a DJ Line, a todas las personas que nos escuchan a esta hora, que nos siguen por las diferentes redes sociales. En efecto, termina una semana anormal, diferente, no le podemos llamar específicamente semana de labores porque todo ha sido suspendido, son ya las seis de la mañana con seis minutos, tenemos mucha información para ustedes, aquí comprometido siempre con llevarle todo lo que necesita saber para iniciar su jornada. Muy buenos días, Fabricio. Claro que sí, bienvenida, Silrad. Vamos a proponer la siguiente agenda de entrevistas a nuestra amable audiencia, vamos a seguir evidentemente hablando de la noticia del momento, que tiene que ver con las diferentes aristas vinculadas a el COVID-19, el coronavirus COVID-19. Estableceremos contacto con Inti Quevedo, Máster en Salud Pública, ex subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, hablaremos sobre la emergencia sanitaria. También nos enlazaremos con Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, AIT, hablaremos sobre la afectación por la emergencia sanitaria para este sector. Los sectores productivos se enfrentan a una situación muy compleja y cuando pase esta crisis, Dios mediante, vamos a salir de esta crisis sin duda, van a necesitar los sectores productivos, productivos, arrimar el hombro y obviamente conseguir apoyos, lograr apoyos para poder salir adelante. Uno de esos sectores es el sector textil, así que hablaremos con Javier Díaz al respecto. Guido Andrade, gerente de la empresa pública metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, o Agua Potable y Saneamiento, perdón, estará con nosotros, LeMaps. Con él estaremos hablando sobre estas denuncias respecto a la falta de agua potable en algunos sectores de la capital. Se ha comentado por parte de la municipalidad que no hay problemas de abastecimiento. El tema es que como todo el mundo está en la casa, hay un mayor consumo de agua y claro, esto ha provocado dificultades. Así que hablaremos con Guido Andrade al respecto. Obviamente allí se generarán recomendaciones para el buen uso de líquido vital. Si usted está en la casa, no desperdice el agua. Si por ahí tiene alguna fuga, trate de arreglarla. Ahora que tiene tiempo, trate de arreglar los problemas de fugas en su casa. Estaremos también estableciendo contacto con Gonzalo Hinojosa, alcalde subrogante del Cantón Mejía. ¿Cómo se maneja el Cantón Mejía en esta coyuntura, en esta emergencia? El Cantón Mejía que se caracteriza por su producción ganadera, por su producción lechera. ¿Cómo están trabajando a nivel productivo? Hablaremos con Gonzalo Hinojosa. Y finalmente, un tema que tiene profundo interés social, que ayer le planteamos justamente a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. La atención desde el Estado a aquellas personas que no tienen techo, que no tienen trabajo, que están en la calle. Hablaremos justamente con Gabriela Ceballos, directora de Ejecución Técnica del Patronato Municipal San José, sobre estas acciones en medio del Estado de excepción. Ahí tienen ustedes nuestro menú informativo vinculado a la coyuntura. Evidentemente, hay que seguir hablando del tema. Seis con nueve en la mañana. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis con nueve en la mañana. Vamos con los titulares. Coronavirus, doscientos sesenta casos confirmados, tres recuperados y cuatro fallecidos. Contagio por coronavirus se incrementa del diez por ciento al veinte por ciento. Atención, el toque de queda en el Ecuador se amplía desde mañana, sábado veintiuno de marzo, por diez horas. Guayas, faltan camas en provincia con más casos de coronavirus. Cuarenta y tres enfermeras y médicos españoles están atrapados en el Ecuador después de que se impidió el aterrizaje de avión en Guayaquil. Y el COVID-19 presiona a la deuda pública. Son las seis de la mañana con diez minutos en A Primera Hora. Muy bien, seis de la mañana con diez minutos. Comenzamos. Diario La Hora da cuenta de las últimas cifras presentadas a nivel oficial sobre los casos positivos de coronavirus. El número de casos positivos de COVID-19 en el país se elevó ayer. En el reporte de la mañana, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos había reportado ciento noventa y nueve, pero en la tarde el número aumentó a doscientos sesenta. Lo que equivale a un incremento del ciento treinta por ciento, señaló Alexandra Ocles, directora general del servicio en rueda de prensa. Además, se sumaron otras provincias. Así están distribuidos los casos. Ciento ochenta y siete en Guayas, ocho en Manaví, uno en Imbabura, dieciséis en Pichincha, dieciséis en Los Ríos, dos en Bolívar, dos en Chimborazo, tres en Cañar, catorce en Azuay, uno en El Oro, cuatro en Loja, tres en Morona, Santiago, dos en Sucumbíos y uno en Santo Domingo de Los Áchilas. Además, Ocles había comunicado en la mañana que existían quinientas setenta y cinco personas dentro del cerco epidemiológico, trescientos treinta y seis casos descartados y trescientos veinte bajo sospecha. En la tarde, esas cifras cambiaron. Setecientas cuarenta y seis personas se sumaron al cerco epidemiológico, cuatrocientos doce casos descartados y cuatrocientos ochenta y uno con sospecha. Hasta la mañana estaban confirmados tres fallecimientos. En la tarde, se registró una cuarta muerte de una adulta mayor que no estaba relacionada con el caso primario y esto ocurrió en la provincia de Manaví. La buena noticia que dio Ocles durante la tarde de ayer es la recuperación de tres personas de treinta y tres, treinta y seis y sesenta y cinco años de edad. Los tres estuvieron vinculados con el caso primario y cumplieron el aislamiento preventivo obligatorio. Se les realizó dos exámenes de diagnóstico, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, para determinar que no tienen el virus. Permanecen con cuidados médicos. Ese el último reporte vinculado a la situación de casos positivos de COVID-19 en el Ecuador. Seis de la mañana con doce minutos en la primera hora. Continuamos con más información. Contagios por coronavirus se incrementan del diez al veinte por ciento. Información de diario El Telégrafo. Los expertos señalan que la única manera de frenar la pandemia es el aislamiento. Sin embargo, todavía hay personas que no acatan las medidas vigentes en el estado de excepción. Seis personas fueron retiradas por la policía de un terreno baldío donde consumían alcohol. Esto ocurrió en Calderón, en el norte de Quito. Todos compartían en un solo vaso. Poco después regresaron al lugar y allí permanecieron otras dos horas más. Durante un control de la policía metropolitana en el centro de Abastos Mayorista, esto en el sur de Quito, se registraron agresiones a los agentes y hubo dieciséis fiestas en varias zonas de la ciudad. En el sector del suburbio de Guayaquil, un local de cevichería, ofreció atención al cliente como siempre y una clínica veterinaria también abrió sus puertas. La Policía Nacional reportó que 250 personas violaron el toque de queda, siendo Guayas la provincia con mayor número de infractores. Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos y Emergencias, expuso que en las calles aún se evidencia a personas realizando actividades. El comportamiento de la ciudadanía es complejo y eso dificulta la posibilidad de reacción y la capacidad de respuesta desde las instituciones, así lo dijo la funcionaria. La Secretaría de Estado precisó que las cifras demuestran que el proceso de contagio crece y que existe un incremento de entre el 10% y el 20% diario. Lo único que nos hace bien en este momento es quedarnos en casa. ¿A qué responde la desobediencia de la ciudadanía? Según la psicóloga investigadora del área de la salud de la Universidad Andina, Milena Yepes, en el país se repite la creencia, como en Europa, de que no es algo tan grave o no va a afectar a toda la población, sino a las personas de la tercera edad. Son las seis de la mañana con catorce minutos en la primera hora. Seguimos seis de la mañana con catorce minutos. Ahora damos lectura a una nota periodística que publica diario El Universo. Toque de queda se amplía en Ecuador desde el sábado 21 de marzo por 10 horas. Atención. Debido al aumento de los casos de coronavirus en el Ecuador, el toque de queda se ampliará desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana en todo el país, con excepción de la provincia del Guayas, en donde se mantendrá desde las 16 horas hasta las 5 de la mañana. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que la medida comenzará este sábado 21 de marzo de manera indefinida porque las autoridades temen que la cifra vaya en aumento si la ciudadanía siente flexibilidad y quiere usar el fin de semana con fiestas o encuentros, lo que se debe evitar. Lo importante es tomar conciencia que permanecer en casa es un asunto de vida o muerte, dijo Romo. Aconsejó no tener una falsa sensación de seguridad porque todos pueden contagiarse. Romo también explicó que ha habido municipios en el país como Salitre, Arenillas, Sichos, Saquisilí y Santelena que han pretendido un bloqueo de vías con material petro y vehículos de carga pesada. La municipalidad de Guayaquil se responsabilizó de la intrusión violenta de agentes municipales en la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Ese tipo de acciones no aportan en el manejo de la emergencia, por lo que se acordó hacer un llamado a las autoridades seccionales y a toda la ciudadanía a fin de que sigan los canales oficiales y se actúe con calma y coordinación. Este jueves 19 de marzo se conoció que Ecuador ya tiene cuatro fallecidos por COVID-19, además 260 casos confirmados en 14 provincias del país. 6 de la mañana con 16 minutos en la primera hora. Y en Guayas faltan camas en la provincia con más casos de coronavirus. 6 de la mañana con 16 minutos. Información del diario digital Primicias. Ecuador tiene 14.144 camas hospitalarias disponibles en el sector público. En Guayas, la provincia más afectada por el virus, apenas hay 1.37 camas por cada mil habitantes. Hasta el 19 de marzo, según datos oficiales, Guayas reporta 187 casos positivos de COVID-19 de los 260 documentados en todo el país. Pero es una provincia que menos camas hospitalarias tiene disponibles. La norma de la Organización Mundial de la Salud estipula que en un país debe tener entre el 2.5 y 4 camas de hospital por cada mil habitantes. Ecuador no cumple el estándar y apenas llega al 1.5. En Guayas, la situación es aún más precaria. La tasa es inferior al promedio nacional con 1.37 camas por cada mil habitantes. Esto según el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC. Camas hospitalarias disponibles en el Ecuador según las provincias. Ahí estamos mirando 1.82 por Pichincha, 1.77 en Carchi y vamos descendiendo. No cumplimos pues lo que estipula la Organización Internacional. Guayas es, sin embargo, la segunda provincia con más ciudadanos atendidos después de Pichincha. Los registros del INEC muestran como en tiempos normales la demanda de los pacientes en Guayas excede la capacidad hospitalaria instalada. En este contexto, en este contexto que la provincia se ha convertido en el epicentro del coronavirus en el Ecuador. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. 6 de la mañana con 18 minutos en la primera hora. Seguimos informando, atención, 43 enfermeras y médicos españoles están atrapados en el Ecuador después de que se impidió el aterrizaje de un avión en Guayaquil. Queremos volver a ayudar en España, pide una docena de jóvenes cooperantes españoles en el Ecuador que se ven imposibilitados de poder regresar a su país por la cancelación de sus vuelos después de que este miércoles se impidiera aterrizar una aeronave de Iberia en el aeropuerto de Guayaquil. Cuando tienes a la familia y amigos que trabajan en hospitales y tú estás aquí sin hacer nada, quieres ir a ayudar, a dar una mano, aunque eso sea exponerte, dijo desde Babaoyo, a 70 kilómetros de Guayaquil, la enfermera Irene Gómez, oriunda de Barcelona. Se encuentra en el Ecuador desde el pasado 24 de febrero cuando viajó con un grupo de facultativos del ámbito de la salud para llevar a cabo una campaña sociosanitaria en varias provincias del país. Pero la emergencia por COVID-19 trastocó los planes. Éramos 63 en total y ahora quedamos 43 porque unos cuantos pudieron regresar a España. Los que salieron de Quito, explicó esta enfermera recién graduada y que participa por primera vez en un programa de voluntariado internacional. De momento y después de que el vuelo que debía llevarlos de vuelta a Madrid el próximo viernes no pudiera aterrizar en Guayaquil, están alojados en una hostal financiada por la prefectura de la provincia de Los Ríos en virtud del convenio de cooperación aún vigente. Somos enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas y médicos de Barcelona, Pontevedra, Zaragoza, Cádiz, Valencia y Madrid. Hablamos con nuestras familias pero tenemos ganas de volver a casa. Somos sanitarios y queremos ayudar a nuestros compatriotas trabajando matizón. El grupo ha pedido en un video colectivo a las autoridades de ambos países que busquen la manera de permitir su retorno a España. 6 de la mañana con 19 minutos en la primera hora. Más información, el COVID-19 presiona a la deuda pública. Información de Diario Expreso. El gobierno debe pagar por capital e intereses cerca de 1.200 millones este mes. La cifra es desafiante en medio de la crisis sanitaria. Deuda versus coronavirus. La crisis sanitaria causada por el COVID-19 llegó al país en un mes de billetera apretada para el gobierno. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, en marzo de 2020, el servicio de la deuda, es decir, lo que se tiene que pagar por concepto de capital e intereses, asciende a 1.230 millones de dólares. Un valor abultado en medio de una situación apremiante que obliga al gobierno a gastar más para potenciar el sistema de salud pública. De acuerdo a los datos del Ministerio, la deuda por bonos o deuda bilateral que se pidió a otros gobiernos como China, son las más abultadas. A ello también se le debe sumar la deuda interna. Según el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, en marzo de este año todavía no se registran pagos de esa deuda de acuerdo a la información pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Tras el desplome del precio del petróleo antes que se declare la emergencia sanitaria en el país, el gobierno buscó evitar enviar un mensaje a los mercados internacionales. Ecuador cumplirá con el pago de la deuda que debe afrontar en marzo. Hasta ayer, según analistas de fondos de inversión consultados por Diario Expreso, en el exterior se mantenían con el mensaje que Ecuador cumplirá con el pago de su deuda. No obstante, el riesgo país no para de subir. El indicador ha rondado estos días los 3.700 puntos básicos. Mientras, el precio del petróleo no para de desplomarse. El costo del barril de crudo WTI, referencial para el ecuatoriano, ha oscilado entre los 20 y los 25 dólares. Si se le resta el castigo o diferencia, 7 u 8 dólares, el valor estaría por debajo de los costos de producción en Ecuador, alrededor de 19 dólares. Es decir, se produce a pérdida. Son las 6 de la mañana con 22 minutos en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM En el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Majestad FM La soberana del aire Ahora en el canal 3 de TVNet El siguiente segmento tiene contenido o opinión Muy bien, 6 con 23 en la mañana, gracias, gracias por acompañarnos, como cada jornada, gracias. Entiendo que están en la casa, así que es más fácil que nos escuchen y nos sintonicen a través del Facebook Live. Si no tiene Facebook, no se preocupe, tenemos la señal abierta de Majestad en Pichincha Esmeraldas y Manaví. Y si está escuchándonos o nos quiere escuchar desde otra jurisdicción de la República, nos puede sintonizar también a través de www.radiamajestad.com, no solamente dentro del país, sino alrededor del mundo. Y por cierto, estamos en Santo Domingo de los Sáchilas. Abrazos a la querida provincia Sáchila. A través de la señal de Majestad Televisión y también por el canal 3 de TVNet. Doña Jackie Fuentes, estamos viernes, no jueves. Me imagino yo que esto ocurre por esta sensación de confinamiento que hemos tenido en la casa. En el caso personal, por ejemplo, solo vengo acá a la radio y me regreso a mi casa después de hacer algunas actividades dentro de la radio, pero es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Y así nos corresponde. Ayer quedó claro, por ejemplo, frente a la duda generalizada, que usted sí puede ir a la tienda, que usted puede ir a la panadería, que usted puede ir al supermercado con los recaudos del caso. Pero esto es ir y volver inmediatamente. Nada de empezar a pasear, nada de irse al parque, llevar a los niños a los juegos infantiles, nada de empezar a pasear por la ciudad, porque resulta que no estoy acostumbrado al confinamiento. El tema es complicado. Hay gente que lamentablemente no soporta estar mucho tiempo metido en un solo sitio. Si vive en una urbanización, salga y camine. Dentro de la urbanización, salga y camine. Creo que es un buen momento para hacer actividades en familia, para hacer actividades en comunidad, obviamente con los recaudos del caso. Si nos preguntan, subimos las entrevistas y nuestro programa completo a nuestro canal YouTube a primera hora. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información. En el transcurso del día, obviamente, hacemos este procedimiento. Nosotros generamos esta transmisión en vivo por Facebook Live. Luego subimos el programa completo y cortadas cada una de las entrevistas. Si usted se perdió alguna o quiere volver a escuchar y también nuestros comentarios a través de nuestro canal YouTube de A Primera Hora. La cordial invitación también para que se puedan conectar, para que puedan revisar nuestra cuenta Twitter. La cuenta Twitter es arroba primera plana EQ, arroba primera plana EQ. Es un esfuerzo periodístico que apunta justamente a potenciar diversas posibilidades de comunicación con ustedes. En nuestra cuenta Twitter, arroba primera plana EQ, van a encontrar mucha información generada, pues, a partir de las noticias de las últimas horas. Concentrada en este momento, por obvias razones, en la crisis sanitaria que vive la República. Le cuento a don Nicolás que aquí en la cabina estamos bien abrigaditos, ¿ah? Por eso me saqué la... me saqué la chompa. Aquí ya con la luz, obviamente, uno ya queda mucho más abrigado, si no se muere de calor. Pero tranquilos, evidentemente estamos tomando los recaudos del caso, para que Dios no quiera, no ocurra algún tipo de recaída en el ámbito de la salud. Y la misma recomendación para todos. Bueno, empecemos con algunas cosas. Empiezo con el precio del barril de petróleo, gracias a Susana Naranjo, que me comparten información publicada en el portal de Petroenergía, en la puerta Twitter, arroba Petroenerga1. El precio del barril de petróleo para los intereses del Ecuador está en 27 dólares con 17 centavos. Así amanece el WTI, el West Texas Intermediate, el WTI, que es el esquema este de referencia para el crudo ecuatoriano, 27 dólares con 17 centavos. Esto implica, de alguna manera, una recuperación. Si hacemos una comparación con el comportamiento del día ayer, ayer el WTI amaneció con 22 dólares y 2 centavos. De todas maneras, el precio de 27 sigue siendo un precio absolutamente bajo, un precio que no se compadece con el presupuesto general del Estado, tomando en cuenta que se había presupuestado justamente el barril de petróleo para este año en la proforma fiscal en 51 dólares. Es decir, estamos un poquito más de la mitad, pero ahí hay dificultades para los ingresos fiscales y esto evidentemente da cuenta de las preocupaciones que se generan. Acá también, gracias doctor Rivadeneira, acá también me comparten una información. Hablando del ámbito económico, Fitch rebaja calificación crediticia de Ecuador en un escalón a triple C. Fitch Ratings rebajó la nota crediticia de Ecuador a triple C, citando mayores riesgos sobre la capacidad de pago de deuda soberana ante la fuerte caída de los precios de petróleo, la pérdida de acceso al mercado de capitales y acontecimientos que impiden el desembolso oportuno de fondos del FMI. Y súmele a eso, evidentemente, la crisis sanitaria que estamos enfrentando acá en el Ecuador por el coronavirus COVID-19. Pero digo, me pongo a reflexionar en esto. Sobre las dificultades económicas que tenemos, la baja del precio del petróleo, la ausencia de los desembolsos comprometidos por el FMI, nos piden a los ecuatorianos que hagamos un esfuerzo adicional, que arrimemos el hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, cualquier en su sano juicio dice, en esta coyuntura hay que arrimar el hombro, todos tenemos que sumarnos, tenemos todos que hacer un esfuerzo para sacar el país adelante, cuando pase esta crisis, Dios mediante, tendremos que hacer todos los ecuatorianos, los 16, 17 millones de ecuatorianos, un esfuerzo conjunto para poder recuperar la patria. La parte económica, la parte productiva, la parte comercial, la parte social, la parte psicológica inclusive. Hay que hacer un esfuerzo justamente en aquello. Pero digo, me pongo a reflexionar en eso y resulta que me encuentro con noticias como la de ayer. En realidad, anteayer, publicó esta noticia diario El Comercio. Fuente diario El Comercio, publicada en su página web el miércoles 18 de marzo a las 19 horas con 29 minutos. Ministerio de Cultura pagará a artistas ecuatorianos para que transmitan shows y presentaciones desde sus casas durante la cuarentena. Repito, el titular de la nota de diario El Comercio. No lo digo yo, cito la fuente. Ministerio de Cultura pagará a artistas ecuatorianos para que transmitan shows y presentaciones desde sus casas durante la cuarentena. Con una convocatoria que se lanzará mañana, es decir, ayer, porque esta nota es del miércoles, se lanzó ayer, 19 de marzo, a través de redes sociales, iniciaré el proyecto desde mi casa, una iniciativa que busca contrarrestar los efectos de la crisis que está viviendo el sector cultural a causa de la expansión del COVID-19. Durante la semana, distintos gremios del sector cultural hicieron pública la necesidad de que las autoridades culturales creen un plan de contingencia para ayudar a artistas y gestores culturales que viven del dinero que ganan a diario por sus presentaciones en espacios públicos o en escenarios del país. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, conversó con El Comercio y confirmó que desde mi casa es parte de la primera etapa de un plan que busca apoyar a los artistas y gestores culturales del país mientras se supera la actual pandemia. Explica, evidentemente, todos los detalles de este plan. Dice, en la última parte de la nota, cuando termine el tiempo de cuarentena, el plan de contingencia incluirá la creación de una línea de fondos diseñados en Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. Para la precompra de las funciones de salas independientes del país, parte del dinero que necesitamos vendrá del fondo de emergencia de 15 millones de dólares que tiene el ministerio. Bueno, esta noticia ha caído muy mal. Ha caído muy mal a mucha gente. Mucha gente considera que esta es, al menos como se lo ha presentado, es un reflejo de una suerte de doble discurso y de falta de sindéresis en la práctica respecto de lo que se dice. Se habla de un esfuerzo mancomunado del país, por un lado. Por otro lado, hay dificultades y ayer varios canales de televisión estuvieron presentando reportajes con preocupaciones en hospitales y en otras casas de salud regentadas por el Ministerio de Salud Pública sobre la ausencia de guantes, mascarillas, gel antibacterial, alcohol antiséptico. Silrad dio lectura hace minutos a una nota, por ejemplo, que publicó Primicias. En Guayas faltan camas, siendo la provincia que tiene más casos de coronavirus. Hay apenas 1,37 camas por cada mil habitantes. Era la nota que justamente dio lectura a Silrad. Y se hace toda una valoración respecto de lo que está pasando a nivel de camas. Entonces, me pongo a pensar, este tipo de mensajes generados por ciertas autoridades no abonan a la tranquilidad de la gente. Porque uno puede pensar que efectivamente los artistas independientes, los gestores culturales, los productores independientes, obviamente también se ven afectados por la situación. Pero el resto también nos vemos afectados. El ciudadano de a pie, la señora de la papelería que seguramente no puede abrir sus puertas, porque no es un negocio o una actividad indispensable. Los señores de las ferreterías, por ejemplo. No digo de las grandes ferreterías, de las grandes cadenas, de las ferreterías pequeñas de los barrios. La señora o los señores de los bazares. Pongo a reflexionar en eso. Hay gente que tiene dificultades, que de todas formas tiene un negocio. Un negocio formal. La gente que, por ejemplo, todavía le corresponde vivir o trabajar en la informalidad para parar la olla cada día. La persona que se pone un carrito de hot dogs en una esquina, o que te vende salchipapas, o que te vende hamburguesas, o que muy temprano desde las 5 de la mañana y es de una esquina preparando café o agua aromática. Y que en este momento no lo puede hacer justamente por la situación. Entonces, uno sí se pone a pensar, uno sí se pone a pensar, que no hay una real sindéresis, o al menos lo que se dice, no está reflejando conciencia real sobre lo que nos está pasando a todos los ecuatorianos. Ayer también me quedé, digamos, reflexionando y pensando sobre dos noticias que recibimos. La una publicada por Diario El Comercio. China entrega 30 mil pruebas de detección de coronavirus a Perú. Y en el portal web del gobierno de Venezuela, arriban a Venezuela 4 mil kits de diagnóstico para el COVID-19 procedentes de China. Y yo planteaba ayer en mi cuenta Twitter, ¿y qué pasa con Ecuador? ¿Cómo está manejando Ecuador la posibilidad de importar kits con pruebas para la detección del coronavirus COVID-19? ¿Hay suficientes pruebas? ¿Las hay? ¿Hay en suficiente cantidad? ¿Lo que hoy tenemos por parte de los hospitales o laboratorios del Ministerio de Salud regentados por el Ministerio de Salud Pública y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es suficiente para abastecer las necesidades y la demanda interna del país? Digo, y menciono el tema de los chinos, porque en este momento necesitamos el apoyo de todos. No importa quién nos done o quién nos venda. El tema es que necesitamos garantizar la suficiente cantidad de reactivos y de kits para las pruebas que permitan detectar el coronavirus, porque insisto, como le dije al inicio de este comentario, hoy el coronavirus ya es comunitario, y lo señaló esta semana la Ministra de Salud Pública, Catalina Andra Muño. Y en este contexto, otra cosa que me llamó la atención y que ayer pasó casi, casi desapercibido. El propio Ministerio de Salud informó ayer cuáles son los laboratorios acreditados para la realización de pruebas de confirmación de coronavirus COVID-19. Estamos hablando de los laboratorios privados. Ya no hablamos solamente de aquellos que pertenecen al Sistema de Salud Pública, Ministerio de Salud, y es, si no a los privados. Tres laboratorios, Sinlab Solutions and Diagnostic, en Quito, Manti, Guayaquil, Interlab, en Guayaquil, Zurita y Zurita, en Quito, con varias sucursales, en Calderón, La Prensa, La Meda, Picasso, Quito Sur, Valle de los Chillos, San Rafael, Cumbayá. También, Zurita y Zurita tiene laboratorio en Santo Domingo de Los Áchilas y en Ibarra, provincia de Imbabura. Dice la información del Ministerio de Salud, tarifa tope establecida, 80 dólares para pacientes con una orden emitida por el Ministerio de Salud y 120 dólares para pacientes con una orden emitida por un médico privado. Pero he mencionado tres laboratorios. Y el otro día, el señor Vicepresidente de la República mencionó 31 laboratorios. Luego del anuncio del señor Vicepresidente Otto Sörenholzner, hubo algunos laboratorios que públicamente anunciaron que no sabían por qué fueron incluidos en ese listado y que no pueden hacer la prueba de laboratorio correspondiente. Bueno, de 31 se redujo a 3. ¿Qué pasó con los otros 28 laboratorios? ¿Están hablando con los laboratorios? Está claro que cuando lanzaron la primera lista con los 31 laboratorios, que fue información oficial, evidentemente no había un acuerdo, un consenso con esos laboratorios, porque de lo contrario se hubiese ratificado justamente esa lista. Es importante, gracias, es importante, me acaba de llegar un comunicado del Ministerio de Cultura y Patrimonio. A propósito de la nota que dimos lectura del comercio y que también ha sido parte de nuestra opinión el día de hoy. ¿Qué nos dice el Ministerio de Cultura? El programa no se financia con el presupuesto del Estado, su costo total es de 42 mil 600 dólares, no como dicen algunos que costará 15 millones. No lo dijimos nosotros, lo dijo el ministro. Está destinado a 200 artistas que recibirán una remuneración de 200 dólares cada uno. Está destinado a aquellos artistas que se encuentran en el mayor grado de indefensión, músicos, actores, pintores, bailarines, titiriteros, payasos, etcétera. Saldrá al aire por Ecuador TV y contribuirá a garantizar el acceso a la cultura en las condiciones de restricción sanitaria que vivimos. Es momento de permanecer unidos. La polémica sobre la base de la mentira solamente nos aleja de ese objetivo. Cuando yo leo este mensaje o este tipo de mensajes que está bien que aclaren, pero el cierre del mensaje es absolutamente inadecuado porque deberían, en el Ministerio de Cultura, hacer un ejercicio de autocrítica sobre la propia información que dio su ministro de Estado. Y esa información se la dio a diario el comercio. No creo que el comercio se haya inventado esta información. Perdónenme. Creo yo que si se genera un mensaje mucho más potente, mucho más claro, se van a evitar este tipo de suspicacias y obviamente los malestares que se han generado. Porque está claro que hay un malestar, me sumo a ese malestar. porque no tiene sentido. El primer mensaje, amigos y amigas en comunicación, el primer mensaje es el que queda y eso saben los estrategas de comunicación. Las aclaraciones o las precisiones no tienen el mismo impacto que el primer mensaje. Y la primera explicación del ministro debió haber sido esa, esa que en este momento aclara el Ministerio de Cultura. La última parte del comunicado, perdónenme, está de más porque la información fue generada por el propio Ministro de Cultura Juan Fernando Velasco a diario El Comercio. Y para cerrar esta parte del comentario, lo que pasa en Guayaquil, quiero expresar públicamente mi solidaridad con la alcaldesa de Guayaquil, Cinta Viteri. Ayer ha revelado que ha sido contagiada por coronavirus COVID-19. Esto generó muchos comentarios porque, claro, el anuncio de la alcaldesa se genera pocas horas después de la enorme polémica, ya no solo local, sino internacional, que se inició a partir de la decisión de impedir el aterrizaje de un avión vacío que llegaba desde España hasta Guayaquil para recoger pasajeros, pasajeros que se han quedado varados en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo. Esto generó un montón de suspicacias y mucha gente empezó a escribir cualquier cosa en las redes. Se vieron obligados a publicar el resultado de la prueba y allí aparece que ha dado positivo la alcaldesa. Pronta recuperación para la alcaldesa de Guayaquil y que evidentemente está en sus palabras porque ella fue quien hizo la revelación atravesando un momento muy duro, muy complicado. Se entiende que ella ha sido contagiada y también su señor esposo. Pronta recuperación para la alcaldesa y que pueda salir adelante de este duro momento en lo personal que está enfrentando. Pero hay algo que me llama la atención y lanzo esta pregunta pública si es que ya lo hicieron en buena hora. Durante la jornada del día de ayer se publicaron fotografías de una serie de actividades públicas que en las últimas dos semanas tuvo Cintia Viteria en Guayaquil en su condición de alcaldesa. Reuniones de consejo, intervenciones con los medios, actividades propias de su gestión, visitas a los barrios, diálogos con concejales, encuentros con dirigentes empresariales. Me encantaría saber, digo, no lo sé si es que ya esto ha ocurrido en buena hora, pero me encantaría saber si todas estas personas que estuvieron cerca de la alcaldesa de Guayaquil en las últimas dos semanas, en los últimos 14 días, están siendo parte de algún tipo de cerco epidemiológico en el caso de Guayaquil. Me pongo a pensar en eso. No he escuchado información, no la he escuchado, digo, puede ser que ya lo estén haciendo, pero no he escuchado información en el sentido de que efectivamente todo este entorno de la alcaldesa de Guayaquil durante los últimos 14 días ya está siendo parte de un cerco epidemiológico para poder justamente tener la certeza de que hay un seguimiento sobre el estado de salud de las personas que estuvieron cerca de la alcaldesa Cintia Viteri. que reflexionar evidentemente sobre esto y hablando de Guayaquil, con esto cierro el comentario, me espeluzna lo que pasa en algunos sectores de la ciudad donde lamentablemente impera y campea indisciplina. Ayer, por ejemplo, vi dos reportajes de las colegas Merlin Ochoa de Coavisa y Dañana Monroy de Teleamazonas. En el caso de Merlin, se ubicó, me parece, en el sector de la floresta en el sur de Guayaquil. Coavisa también mostró unas imágenes de un videoaficionado que debe haber grabado con su celular de un operativo de la policía que tuvo que con sideras y con motocicletas ingresar a la chala que queda en el suburbio este de Guayaquil para pedirle a la gente que ingrese a la casa porque se encontraban afuera. Como que si fuese un día normal. Lo que mostraba Merlin ayer en un barrio de Guayaquil, la gente como que fuera un día normal haciendo sus actividades comerciales paseando cogidos de la mano llevando sus productos en las fundas habían personas que estaban en los parques conversando o sea no se ha entendido nada no se ha entendido nada Guayaquil es la ciudad del Ecuador que reporta el mayor número de casos ¿cuántos tiene Guayaquil? 114 casos de los 260 casos confirmados Guayaquil tiene 114 casos confirmados solamente Guayaquil toda la provincia del Guaya 187 ¿dónde está la conciencia por parte de la ciudadanía? esto ya no depende del gobierno esto ya no depende de la municipalidad esto depende de ustedes de nosotros de la corresponsabilidad que tengamos los ciudadanos no estamos de vacaciones créanme en mi caso personal y perdón que menciona mi caso personal yo estoy trabajando más de lo que laboro usualmente por esta situación por mi condición de periodista por mi condición de comunicador estoy trabajando más de lo que se trabaja normalmente porque no estoy de vacaciones y seguramente muchos de ustedes no están de vacaciones están trabajando en sus hogares no se pueden desprender ni se pueden desconectar de sus actividades diarias pero hay gente que lo está manejando de una forma tan deportiva que salen al parque van a caminar por ahí unos adultos mayores diciendo me salí porque estaba aburrido cuando resulta que los adultos mayores son los más vulnerables por el COVID-19 más reflexión amigos y amigas aquí no le echen la culpa al gobierno al gobierno hay que responsabilizarle de las cosas que hay que responsabilizarle de la responsabilidad de uno uno es responsable no el gobierno no nos pueden poner pues un niñero o una niñera en cada casa tengamos más responsabilidad amigos y amigas de eso vamos a hablar ya mismo evidentemente con un especialista 6 con 44 Silra tras la viña en la primera hora así es Fabricio es momento de revisar lo más importante a esta hora en las redes sociales vamos a iniciar pues con una noticia que causó revuelo ayer precisamente sobre el tema de los recursos destinados para artistas anunciados por el ministro Juan Fernando Velasco en su cuenta de Twitter explica desde mi casa es un programa financiado con auspicios para 200 artistas que recibirán 200 dólares y está destinado para que los más vulnerables alcancen a llegar a fin de mes 200 por 200 no da 15 millones son actores músicos escritores y pintores que tienen familias eso ha colocado en su red social en Twitter vamos a revisar más redes sociales a esta hora el EQ911 señala disminuyen las emergencias relacionadas con seguridad ciudadana por el estado de emergencia sanitaria más información el presidente Lenín Moreno vamos a revisar su cuenta también el último tweet que ha colocado la adversidad cada héroes gracias médicos enfermeras policías militares motociclistas que hacen su trabajo con amor gracias porque por ti el país no se detiene al COVID lo ganamos juntos ecuatoriano quédate en casa ha puesto el mandatario Lenín Moreno en sus redes sociales vamos a revisar noticias de agencias alerta news señala urgente coronavirus ascienden a 19.980 los casos y 1.002 fallecidos en España también señala coronavirus 19.644 personas infectadas oficialmente ya en Irán el número de muertos se sitúa en 1.433 149 de estos fallecidos en las últimas 24 horas y 1.237 nuevos casos en las últimas 24 horas es lo que está pasando en Irán según alerta news vamos a revisar más información coronavirus 202 los casos en Sudáfrica también ascienden a 9 los casos de la enfermedad en Etiopía revisamos más noticias en redes sociales tenemos que ascienden a más de 10.000 los fallecidos a escala mundial son ya 10.000 las personas que han fallecido por esta enfermedad en el mundo revisamos más agencias internacionales Reuters de Latinoamérica nos informa mercados globales las acciones suben por proyección de efectivo de bancos centrales y de los gobiernos empiezan entonces a subir las acciones y vamos a continuar revisando CNN en español en poco más de una semana ha habido una docena de cambios que van desde posponer audiencias de inmigración hasta pausar los vuelos de deportaciones a cientos de países y suspender las admisiones para los refugiados esto nos cuenta CNN que también da cuenta del enojo del candidato Bernie Sanders con un periodista que le preguntó por sus medidas de seguridad ante el coronavirus además nos reportan el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó su alerta de viaje mundial al nivel 4 no viajar el nivel más alto ante la pandemia del coronavirus esta es la información de CNN y vamos a cerrar este informe precisamente por un tweet del alcalde Jorge Yunda Machado que ha colocado en su red social las medidas tomadas en Quito se mantienen tuvimos algunos inconvenientes aislados que fueron controlados a tiempo pero ha sido un éxito el aislamiento en la ciudad 13 días masquiteños juntos podemos salir de esta pesadilla que ha informado Jorge Yunda quien también en horas de la noche de ayer envió un mensaje en el que explicó que el 95% de los ciudadanos en Quito sí está haciendo caso a las medidas de aislamiento entonces felicito también la actitud de los quiteños ante esta crisis y es lo que ha colocado también en sus redes sociales son ya las 6 de la mañana con 49 minutos esto fue lo más importante a esta hora Fabricio Vela está en a primera hora bueno y luego de escuchar a Silrad con su reporte es tiempo de los saludos quiero saludar a todas esas personas ejemplares dueñas de panaderías papelerías bazares cybers despensas y tiendas que pensaron en dar lo mejor a la gente de su barrio y decidieron convertir su negocio en un banco del barrio grandes emprendedores de pequeños negocios que logran ganarse el corazón de su barrio porque lo llevan justamente allí en su corazón Banco del Barrio en el corazón de tu barrio un producto del Banco Guayaquil El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista Muy bien seis con cuarenta y nueve ayer en nuestro portal en nuestra cuenta twitter arroba primera plana ecu publicamos una noticia replicamos una noticia generada por diversos medios de comunicación entre esos el diario El País de España ayer fue el primer día sin contagio en China cero contagio en China en el día cincuenta y seis de aislamiento en Wuhan China está saliendo China está saliendo China está recuperándose China o en China ya pasó lo peor cosa que no ha ocurrido en Italia que no ha ocurrido en España y que todavía evidentemente pasa en el Ecuador estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Ecuador el último reporte del día de ayer amigos y amigas dimos cuenta doscientos sesenta casos confirmados así cerramos el día de hoy he recibido un montón de mensajes respecto de que se habrían generado ya otros casos no lo voy a replicar por obvias razones por responsabilidad periodística y ciudadana me corresponde regirme exclusivamente la información oficial vamos a esperar a las diez de la mañana a ver qué nos dicen pero me han llegado algunos detalles algunos datos que insisto no cabe no corresponde hacerlo revelarlos por responsabilidad periodística esperaré hasta las diez de la mañana el reporte del gobierno nacional para conocer qué pasa pero hasta ayer doscientos sesenta casos confirmados y lo que más llamó la atención es que mientras hasta la mañana habían nueve provincias con casos confirmados en la tarde se sumaron cinco más Loja, Cañar, Chimborazo, Imbabura y Santo Domingo de Los Sáchilas catorce de las veinticuatro provincias del país tienen casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el caso nuestro en el caso de Pichincha teníamos hasta hace dos días ocho hasta ayer doce y ayer en la noche subimos a dieciséis en el caso de Guayas subieron de ciento cincuenta y siete a ciento ochenta y siete en el caso de los ríos tenían diez subieron a dieciséis en el caso de Manaví se mantuvo en ocho con el agravante de que el cuarto fallecido en el Ecuador por COVID-19 es un adulto mayor o una adulta mayor oriunda de la provincia de Manaví Loja por primera vez con cuatro casos Cañar por primera vez con tres Monona Santiago tenía uno subió a tres Sucumbíos tenía uno subió a dos Bolívar se mantuvo con dos y Chimborazo por primera vez registra sus dos primeros casos en el Oro se mantuvo un caso y por primera vez Inbabur y Santo Domingo se sumaron con un caso cada una de estas provincias Hagamos una valoración sobre lo que está pasando acá en el Ecuador con estas cifras que acabo de señalar la doctora Inti Quevedo tiene la gentileza de atendernos vía telemática máster en salud pública y ex subsecretaria de vigilancia epidemiológica sabe de estas materias doctora bienvenida buenos días ¿cómo le va? Buenos días Fabricio muchas gracias por la entrevista ¿cómo está llevando adelante el aislamiento domiciliario? Bueno en mi caso por mi profesión yo sí he tenido que trabajar en estos días Bueno ¿cómo ve el panorama? estas cifras que acabo de señalar que evidentemente nos preocupan y nos preocupan mucho ¿cómo las lee usted? ¿cómo las analiza? Fabricio es muy importante recalcar que los casos que se notifican a diario es una ventana al pasado no es del presente y no es lo que va a suceder digamos esto quiere decir los casos que se han encontrado en semanas anteriores y que recientemente se están notificando no debe alarmarnos el crecimiento de estos casos no nos habla de cosas actuales nos está hablando precisamente de semanas anteriores eso hay que tener claro porque pudiera malentenderse que las medidas de cuarentena que correctamente se han adoptado estuviesen fallando y no es el caso estos casos nos hablan de semanas anteriores eso por un lado de semanas anteriores cuando digamos estas personas se contagiaron pero todavía no manifestaban los síntomas eso es lo que estamos diciendo así es así es y además en el análisis que usted hace correctamente con el número de casos hay que recalcar que Guayas tiene el 72% de los casos mientras que las otras 13 provincias concentran tan solo el 28% de los casos correcto entonces esto nos habla de que hay que digamos ponerle más atención a la provincia de Guayas y recuerde que la provincia de Guayas la ciudad de Guayaquil es una de las ciudades y de las provincias que iniciaron la cuarentena digamos después de las otras provincias correcto lo de Guayas como lo valoramos ayer se reportaron 157 en la mañana en la tarde se habló de 187 el epicentro de acuerdo a las cifras es Guayaquil como como explicamos a los ciudadanos lo que está pasando en Guayas es muy importante un poco conocer cuáles son las recomendaciones internacionales y cómo cada país las ha ido digamos aplicando las recomendaciones son efectivamente cortar la movilidad disminuir la movilidad cortar la movilidad en esto comienza recién la provincia de Guayas digamos el día de ayer vamos a ver los resultados posiblemente en dos semanas más lo que sucede en esta semana y la próxima repito es una ventana al pasado es lo que ha sucedido en el pasado los efectos de los aislamientos y de las restricciones de movilidad las vamos a ver dos semanas después y es importante cuáles son las estrategias que han dado resultado en otros países hay que decir con esto que nada sobre el coronavirus está escrito en piedra digamos es un virus que se lo conoce en el mundo hace dos meses y medio no más está aprendiendo el mundo entero efectivamente a cuáles son las medidas en ese sentido Ecuador y con esto quisiera también un poco unirme a las palabras que usted había mencionado anteriormente Ecuador ya ha enfrentado gripes pandémicas enfrentó el H1N1 en el año 2009 y sin duda Ecuador se encuentra con una mejor institucionalidad hoy en el 2020 para enfrentar esta pandemia antes del 2009 digamos antes de esa pandemia no teníamos la infraestructura hospitalaria que hoy se tiene el mismo Guayaquil no tenía el número de camas que hoy tiene no habían instituciones como la Secretaría de Riesgo como el ECU-911 que ayudan efectivamente a tener una respuesta de emergencia eso hay que tenerlo claro si bien a ningún país le ha sobrado digamos infraestructura hospitalaria a ningún país le ha sobrado camas es todo lo contrario incluyendo los países del primer mundo Ecuador va a enfrentar una crisis es una crisis pero sin duda la enfrenta en mejores condiciones que en el 2009 cuando sufrimos también la gripe pandémica del H1N1 ahora esto es importante matizarlo doctora Inti Quevedo porque por ejemplo el día de hoy el portal web primicias dimos lectura a esta nota en el curso de este programa daba cuenta de que faltan camas en la provincia del Guayas que es la zona con más casos de coronavirus por otra parte ayer varios canales de televisión reportaban la preocupación de médicos de enfermeras de profesionales de la salud en los hospitales públicos que aseguran que no tienen todos los elementos para poder enfrentar con éxito esta emergencia por ejemplo mascarillas guantes de protección guantes de látex gel antibacterial alcohol antiséptico o sea este tipo de cosas que uno entiende son básicas en una casa de salud ayer se mencionó que no hay con suficiencia en varios hospitales del país como valora usted aquello es lamentable es preocupante en todo caso pero eso ya me habla a mi de como administrar la crisis yo le mencionaba que tenemos una mejor institucionalidad para enfrentarla correcto esa es una una cosa es la institucionalidad y otra cosa es administrar con base en esa institucionalidad administrar la emergencia así es y en esa administración de emergencia como usted bien señala hay que asegurarse de la provisión digamos el aumento del consumo de todas las cosas que usted ha mencionado porque hay un aumento de consumo digamos lo viven todos los países y hay que buscar soluciones emergentes para eso en ese sentido es muy importante cuáles son las dos misiones que tiene que tener el país y es cortar la transmisión y tratar e identificar a los pacientes graves porque esos graves son los que tienen que ir a las camas críticas a las camas de UCI tenemos que tener espacio para eso tenemos que inclusive crear UCI de donde no tengamos y eso lo tienen que hacer en conjunto lo tienen que hacer en conjunto todos los subsistemas lo tienen que hacer el ministerio lo tienen que hacer el IES lo tienen que hacer la red privada complementaria obviamente con el liderazgo de la autoridad sanitaria pero si por ejemplo si por ejemplo doctora si por ejemplo los médicos las enfermeras los tecnólogos dicen no hay gel antibacterial no hay alcohol no tenemos mascarillas no tenemos guantes no nos están atendiendo es un problema de administración pública más que de institucionalidad así es es también cómo administrar la crisis en ese sentido los administradores de la crisis tienen que buscar una solución rápida emergente que permita efectivamente poder solucionar esto de la manera adecuada todavía digamos todavía no nos encontramos en el pico que el ecuador posiblemente va a pasar están subiendo los casos pero no nos encontramos en el pico entonces tenemos todavía unos días más de oportunidad para poder solventar esos temas correcto qué recomendaciones le podemos dar a nuestros oyentes a nuestros televidentes estamos dialogando con la doctora Inti Quevedo ella es máster en salud pública fue subsecretaria de vigilancia epidemiológica que sabe de estas materias le hago esta pregunta uno por lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas se decidió ampliar el toque de queda el toque de queda no empieza a las 9 de la noche sino a las 4 de la tarde está claro que no todo el mundo está respetando las medidas de restricción hay imágenes de lo que pasa en Guayaquil y en algunas zonas de la provincia del Guayas mañana se ha decidido ampliar el toque de queda a nivel nacional será a partir de las 19 horas 7 de la noche ya no a partir de las 9 de la noche mucho ojo a todos con esta información el toque de queda mañana desde las 7 de la noche ¿cómo ve usted por ejemplo esta medida y qué más podemos recomendar a los oyentes y a los televidentes que están sintonizando este espacio sobre cómo administrar esta crisis sanitaria doctora? en ese sentido es muy importante que digamos la recomendación mundial usted lo vea al director de la OMS a su jefe de emergencias a su jefe de epidemias los lunes y los miércoles recomendando al mundo entero el lavado de manos puede ser una medida que no sea tan glamurosa digamos todos quizás quisiéramos tener mascarillas gorros guantes pero la medida gol estándar para esto es el lavado de manos y también la etiqueta de la tos es decir cómo toser cómo estornudar con la flexura del codo eso es muy importante es decir si yo cuido cuido no transmitir a mis compañeros a mi familia la enfermedad por otro lado como usted mencionaba correctamente y aquí juega un rol importantísimo los medios de comunicación Fabricio y yo por eso quiero felicitar a los medios de comunicación que han hecho eso han sido un puente una comunicación y no han generado alarma innecesaria a la población es una crisis hay que enfrentar esta crisis pero lo que no hay que generar es alarma en ese sentido el rol de los medios es muy importante para llegar a todos los sectores digamos las redes sociales no llegan a todos los sectores pero la radio sí posiblemente la televisión sí y hay que llegar precisamente y apelar a la sensibilidad de esas personas que usted comentaba que a pesar de las cuarentenas siguen fuera de su casa están haciendo fiestas están haciendo reuniones hay que llegar a esas personas con la comunicación adecuada a decir las cuarentenas han servido están mostrando evidencia en los países que ya han superado usted mencionaba China y algunos países asiáticos ellos han superado precisamente esto respetando las medidas es otra cultura también la cultura oriental en ese sentido hay que seguir esas recomendaciones de la cuarentena pero el lavado de manos es muy importante ahora si una persona presentara y esto es muy importante si una persona presentara síntomas de dificultad respiratoria que esto hablamos esto quiere decir gravedad de la enfermedad tiene que en ese momento activar los mecanismos de emergencia cuáles son los mecanismos de emergencia en este país por un lado el ECU-911 y por otro lado la emergencia de cualquier hospital es decir es preferible que una persona vaya a la emergencia cuando tenga dificultad respiratoria ese es un signo característico y propio de una enfermedad grave respiratoria aquí tengo una pregunta revisando alguna de la interacción que tenemos con los oyentes Alejandra Sánchez me escribe y me pide que le pregunte si una persona es portadora sana del virus puede contagiar sin saberlo y si es así durante qué tiempo puede seguirlo siendo si eso en los estudios que se tienen como les decía de esta enfermedad que tiene en el mundo dos meses y medio lo que se tiene es que hay portadores asintomáticos existen ya hay reportados en la literatura pero que no son la mayoría digamos la mayoría de las personas que transmiten lo hacen a través de los síntomas a través de la tos porque en el momento que yo toso efectivamente expulso gotas de saliva en donde está el virus el virus ojo el virus no está en el ambiente el virus está en la saliva obviamente si estas gotas de saliva caen en la mesa caen en la computadora o las tengo en mis manos eso es lo que va a transmitir no el virus no se encuentra en el ambiente se encuentra en las gotas de saliva si las personas podrían transmitir de manera asintomática ya hay evidencia de eso no son la mayoría la transmisión el 60 70% de la transmisión está a cargo de las personas con síntomas pero si podrían transmitir sin síntomas ¿qué tan efectivo es utilizar guantes y mascarillas doctora Inti Quevedo? eso sobre todo se recomienda para el personal de salud que atiende a los pacientes respiratorios sospechosos o confirmados de coronavirus es decir las personas que no son personal entrenado de salud no van a saber cómo retirarse la mascarilla no van a saber cómo retirarse los guantes se van a infectar con los guantes y va a crear una falsa sensación de seguridad es decir yo me puse el guante ya estoy seguro y no es correcto si no se saben retirar los guantes si no se saben retirar las mascarillas vamos a tener contagio así mismo pero si por ejemplo digamos yo salgo a la calle o voy al supermercado o voy a la tienda del barrio ¿debo salir con mascarilla y con guantes de látex o no hace falta? no no hace falta lo que usted tiene que hacer si va al supermercado si va al banco si va a hacer una actividad emergente porque digamos es la única razón por la que pudiera salir de la cuarentena usted lo que tiene que hacer es no tocarse la cara para nada y llegar a su casa y al salir de su casa lavarse las manos ¿no? hacer una buena higiene de manos puede hacerlo con jabón puede hacerlo con gel antiséptico al 70% no cualquier gel antiséptico sirve tiene que tener alcohol etílico al 70% y siempre el lavado de manos si usted en sus manos está sobre todo la principal transmisión del virus entonces lo que usted debe de hacer es si ya va a su casa si va a tocarse la cara si va a tocar la chapa de la puerta de su casa si va a tocar los utensilios de su casa y viene de la calle antes de eso lavarse las manos hay también una cuestión que se ha difundido que si estoy en la calle regreso a mi casa debo sacarme los zapatos y dejarlos afuera de mi casa debo inmediatamente sacarme la ropa y colocar la ropa con la que estuve en la calle en una bolsa aparte debo ducharme que se yo esto hay que hacerlo no eso esas recomendaciones son sobre todo para el personal de salud digamos con el tema con el tema de los zapatos es lo que deberíamos hacer digamos siempre no solo ahora siempre así es por efectivamente porque usted no sabe qué es lo que está pisando si efectivamente hay gotas de saliva en el asfalto y usted las puede llevar a su casa pero eso es siempre eso es ahora ahora lo que hacemos es extremar esas medidas y tener cuidado porque no sabemos qué hemos pisado en la calle pero con el resto con el tema de la ropa y demás eso no para la ciudadanía en general tal vez ciertas medidas para los equipos de salud pero no para toda la población y ahí es muy importante recalcar otra vez Fabricio el rol de los medios frente a esta coyuntura yo lamentablemente he revisado antes de notificar el primer caso yo veía en redes sociales como algunos colegas decían Ecuador se va a extinguir en tres días y colegas y esto genera una sensación de ansiedad en la población que hoy esa población se encuentra digamos en su casa viendo noticias todo el tiempo porque digamos están en su casa sin mayores tareas y están quizás sujetas a ese tipo de noticias y hay que buscar también cómo tranquilizar a la población sin que se despreocupe por las cosas que tiene que hacer dos cosas finales el gel de manos el gel este antibacterial reemplaza lavado de manos o es complementario lavado de manos es complementario si usted si usted en sus manos están claramente sucias digamos eso no lo va a quitar el gel antibacterial usted tiene que lavarse las manos sin embargo si usted quiere asegurarse para hacer otras actividades en su casa me lavo las manos y le pongo el gel exactamente y puede ser que usted sustituya dos lavados de manos por la puesta del gel antiséptico pero a la tercera o cuarta vez tiene que lavarse las manos hasta cuánto y con esto cierro hasta cuántas veces puedo utilizar gel antibacterial al día no sé si hay un número exacto para eso no hay un número exacto sin embargo es muy importante saber si si el gel antiséptico solo tiene el antiséptico y solo tiene el alcohol eso puede quizás causar irritación a final del día hay geles que vienen con humectantes digamos para poder hacer un mayor uso de aquello por ejemplo si empiezo a utilizar gel y no me lavo las manos cuántas veces podría utilizar gel hasta que finalmente tengo que lavarme las manos puede ser que no tenga digamos el grifo a la mano pero si tengo el gel no sé cuántas veces me podría poner y luego lavarme las manos efectivamente el gel antiséptico es para cuando cuando uno está lejos de casa cuando uno está en el consultorio con los pacientes para no hacer este este digamos este lavado recurrente pero en en ningún momento va a reemplazar el gel antiséptico al lavado de manos correcto me queda claro vamos a estar en contacto doctor evidentemente esto va para largo pero la única manera es que hagamos responsabilidad comunitaria una cosa más solamente con esto que se me viene a la mente casi se me pasa el virus ya es comunitario como afirmó esta semana la ministra de salud si es muy es muy importante la declaración que ha hecho la señora ministra es muy importante porque ya esto quiere decir que deben de cambiar algunas cosas en la vigilancia epidemiológica en la búsqueda de pacientes y en esto yo quisiera quizás recalcar Fabricio que todavía para el diagnóstico de esta enfermedad digamos no existen pruebas rápidas aprobadas por la organización mundial de la salud para diagnosticar esta enfermedad siguen siendo las pruebas moleculares el gol estándar y la única prueba si usted llegase a tener falsos negativos en esta pandemia y en esta situación sería gravísimo por lo tanto yo sí creo que el Ecuador lo ha hecho correctamente como país ha seguido las recomendaciones internacionales y debe seguir con las recomendaciones internacionales correcto gracias doctora por el aporte estaremos nuevamente en contacto con usted muy gentil muchísimas gracias Fabricio la doctora Inti Quevedo conversando aquí en la primera hora máster en salud pública y ex subsecretaria de vigilancia epidemiológica muchas recomendaciones esa entrevista más adelante ustedes la pueden revisar justamente en nuestra en nuestro canal youtube de la primera hora evidentemente hay una serie de aportes que ha generado nuestra invitada en el curso de este diálogo periodístico 7 de la mañana con 11 minutos en la primera hora ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet con todos sus programas con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien 7 con 14 creo que la entrevista anterior nos ayudó nos ayudó a desmitificar algunas cosas que se han dicho viniendo de un especialista sobre el uso de la mascarilla sobre el uso de los guantes y al final del día amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven más allá del uso del alcohol o del gel antibacterial el lavado de manos es la única posibilidad 100% efectiva para poder justamente garantizar la higiene de nuestras manos el lavado constante y el lavado adecuado quiero invitarles a que revisen en nuestra cuenta Twitter arroba primera plana EQ ahí van a encontrar si revisan el timeline ahí ustedes van a encontrar un video muy didáctico de la forma adecuada de cómo lavarse las manos la forma adecuada lo van a encontrar ahí en arroba primera plana EQ bueno dejemos por unos minutos los temas de salud y abordemos la arista económica y productiva que genera la emergencia sanitaria que pasa con el sector de la industria textil que en este momento evidentemente también está enfrentando está siendo afectado por la crisis planetaria es un problema planetario mundial de Ecuador lamentablemente no se pudo abstraer hacemos contacto vía telemática con Javier Díaz presidente de la asociación de industriales textiles de Ecuador AIT nos atienden esta mañana para conocer cómo está trabajando el sector textil en medio de esta emergencia Javier bienvenido buenos días cómo está usted hola muy buenos días Fabricio y un saludo a todos que nos escuchan cómo le va cómo están las cosas bueno pues primero acatando a rajatabla el aislamiento domiciliario afortunadamente nosotros a la final podemos aplicarlo y mantenernos trabajando desde la casa pero obviamente el sector las fábricas han tenido han tenido que que cerrar prácticamente hemos hecho una encuesta hace cuatro días y prácticamente algo más del 80% de las empresas de los productores del sector están cerrados solamente están activos aquellos permitidos por el decreto ejecutivo 1017 que son los que están vinculados a la cadena de exportaciones unas pocas empresas que tienen líneas de producción de textiles vinculados al área de salud y también algo vinculado al área de alimentos pero realmente ha sido algo sumamente duro paralizar las fábricas pero lo tenemos que acatar por la seguridad de nuestros colaboradores por evitar también lo que todos sabemos la posible expansión de este virus en las distintas ciudades del país y obviamente también a la expectativa de la toma de decisiones para paliar esta situación emergente en la industria manufacturera pero realmente decir que estamos muy preocupados el sector está siendo afectado seriamente porque las ventas están prácticamente en cero es decir recapitulemos eso el sector textil en el Ecuador está totalmente paralizado en este momento con las decepciones mencionadas que son pocas fábricas las que están dentro de esas cadenas exceptuadas el resto está paralizado incluso Fabricio antes de ayer perdón recibíamos llamada al Ministerio de Educación porque estábamos en pleno proceso de confección de los uniformes escolares que entrega el gobierno a las escuelas fiscales de la costa en el ciclo en el ciclo lectivo de la costa e incluso esas actividades también han tenido que cerrar entonces realmente estamos en una situación de emergencia eso lo tenemos claro nosotros el sacrificio que está haciendo tanto la industria las empresas como sus colaboradores es un sacrificio muy alto por eso por eso Fabricio esperamos que el resto de la ciudadanía tome conciencia de la misma manera nos preocupa ver videos de lo que ocurre en ciudades distintas ciudades del país Quito Guayaquil veía ahora una de baños de Agua Santa donde la gente sigue sin entender que esto es verdaderamente un tema de mucho riesgo y se mantienen en las calles entonces si vamos a hacer estos sacrificios que van a costar mucho al país que seamos todos los ecuatorianos los que lo cumplamos de acuerdo en eso estamos totalmente totalmente de acuerdo Javier estamos hablando con Javier Díaz él es el presidente de la asociación de industriales textiles del Ecuador la AIT ¿hay algún tipo de valoración sobre el efecto económico que implique el impacto económico que implica para el sector esta emergencia sanitaria? Mire Fabricio obviamente el primer impacto económico lo tenemos o el impacto directo digamos lo tenemos en la caída de las ventas nuestro sector es un sector que en promedio factura más de cuatro millones de dólares al día entonces eso solo en fábricas sin contemplar las ventas que hacemos en ya el punto directo al consumidor que son las tiendas pero son al menos cuatro millones de dólares diarios que se están dejando de facturar ya llevamos prácticamente desde la semana pasada empezó la irregularidad pero llevamos desde el día lunes cerrado es decir hoy va a ser el quinto día de cierre de funciones en la industria textil y confección o sea esta semana esta semana es una semana perdida totalmente perdida esta semana semana totalmente perdida ha habido ha habido realmente que cerrar por completo fábricas en el caso de los exportadores que han podido mantener algo activa su operación hemos tenido dificultades de movilidad esas dificultades se han estado trabajando con el COE ha habido muy buena colaboración debo decirlo muy buena colaboración de las autoridades que están en el COE hemos estado trabajando de la mano con el ministro Ontaneda los viceministros Torres Caicedo Legarda Chang Coronel Serrano es decir hemos logrado realmente que el equipo completo del COE vinculado al área productiva nos esté ayudando para que haya algo de movilidad de la gente que trabaja de los productos pero todo ha sido obviamente irregular y si ese es el primer gran daño ahora ahí viene Fabricio el daño conexo de esa caída de ventas o de ese absoluto paralización de ventas que es cómo vamos a cumplir nuestras obligaciones mensuales ahí es donde nos centramos esa es la gran preocupación que tenemos porque nosotros tenemos que pagar la nómina nosotros tenemos que pagar la aportación al IES tenemos que pagar los servicios de energía eléctrica combustibles recolección de desechos tenemos que cumplir con los proveedores había carga de materia prima de insumos que estaba en tránsito y que está por llegar a aduana y habrá que pagar los aranceles o habrá que pagar los demorajes en aduana es decir se nos viene un sinnúmero de obligaciones económicas que sin ventas sin ingresos van a ser muy difíciles de cumplir para muchas empresas que tienen flujos de efectivo limitados claro y estamos 20 de marzo es decir estamos ingresando a la tercera semana de marzo este mes es realmente irregular llegará fin de mes y seguramente mucha gente no sé le pregunto a Javier Díaz si habrá empresas que no van a tener flujo para poder pagar esos salarios bueno esa es una de las grandes preocupaciones hemos hablado con productores pequeños hemos hablado con productores medianos hemos hablado con productores grandes y la realidad es igual en las tres es decir aquí no ni siquiera ni siquiera podemos diferenciar entre el grande el mediano y el pequeño en cuanto a capacidad de pago porque el momento que no tienes ingresos todos todos van a sufrir el problema de flujo lo que pasa es que el grande tal vez por su propia condición de grande estas grandes cadenas probablemente tienen una mayor capacidad para enfrentar estas contingencias que un productor o un industrial pequeño por seguro van a tener un poco más de días de colchón o de aguante pero a la larga terminarán teniendo el mismo problema todos porque las nóminas de los grandes son mucho más pesadas también de cubrir y las obligaciones de los grandes son mucho más altas que de cubrir entonces a la larga en términos relativos puede ser el mismo problema para todos y ahí es donde está la necesidad de medidas urgentes nosotros hemos sugerido algunas medidas que esperamos se puedan discutir hoy tenemos una reunión importante a las 10 de la mañana para conversar con el ministro de la producción de forma virtual obviamente no vamos a salir de nuestras casas hay que cuidarse exacto pero vamos a discutir para o conversar sobre la posibilidad de tener medidas inmediatas para paliar esta situación de iliquidez que se nos viene Fabricio la verdad que mire para que más o menos la gente entienda el año pasado que fue un año en el cual ya habíamos caído en ventas un 7% a nosotros nos perjudicó seriamente las paralizaciones violentas de octubre nos hicieron mucho daño no hubo forma de recuperar el año en los últimos tres meses fue imposible pero el año pasado que fue malo a la final el mes de marzo la industria facturó prácticamente 100 millones de dólares entonces imaginémonos si este marzo hubiera sido similar esa puede ser el monto del daño 100 millones de dólares fue la venta de marzo 2019 y en 2020 no vamos a llegar ni a la mitad de eso entonces realmente se necesitan decisiones inmediatas como se están tomando en otros países decisiones inmediatas que vayan dirigidas a preservar el flujo efectivo de las empresas escuchaba ayer a un buen amigo y colega del sector de flores de Alejandro Martínez que decía algo muy cierto en este momento hay que preocuparse porque las empresas se mantengan vivas si eso significa sacrificios en cuanto a remuneraciones y pagos de este mes hay que hacerlos porque no ganamos nada con tener empresas quebradas ahí sí el daño es total claro así termina siendo pero evidentemente también hay otras preocupaciones porque hay una serie de anuncios generados desde el gobierno por ejemplo esta semana el presidente de la república hablaba de flexibilidades para los afiliados voluntarios y que no tienen relación de dependencia con el seguro social hablaba de facilidades para el pago de impuestos con el SRI hablaba del tema del BIES hablaba de corporación financiera nacional de Ban Ecuador hablaba de la corporación de finanzas populares y solidarias con AFITS por el tema de las cooperativas y hablaba también de que hay un consenso un acuerdo con los bancos a través de la ASOBANCA la asociación de bancos privados para tratar de buscar alternativas que permiten flexibilizar un poquito el cumplimiento de obligaciones de los clientes el tema es en todos estos días hay mucha gente que dice no puedo salir al banco y resulta que el banco me presiona me envía mensajes me llama que tengo que ir a pagar la cuota que tengo que ir a pagar el crédito que tengo que ir a pagar con esta obligación digo esto también a veces genera malestar en la gente que dice bueno me dicen que me queda en la casa que prevenga que aplique las medidas correspondientes y por otra parte el banco me insiste en que tengo que ir a pagar digo como ve usted este panorama lo asocio también con las preocupaciones del sector productivo que igualmente como el común de los ciudadanos también tiene obligaciones que cumplir si mire Fabricio primero nosotros estamos a la expectativa de uno de los primeros puntos que usted mencionó respecto a las aportaciones del IES efectivamente el presidente se refirió a la de los a la de los que están los que aportan sin relación de dependencia o sea los autónomos pero no ha mencionado nada respecto a los aportes que hay que hacer a la nómina que si está bajo relación de dependencia ahí se necesita las empresas formales las empresas formales que obviamente deben cumplir mensualmente con la seguridad social y los aportes de sus trabajadores de eso no se ha dicho nada por ahora exactamente de eso no se ha dicho nada ya una consulta formal al director general del IES para que se pronuncie al respecto se espera una suspensión de esos pagos hasta que las empresas vuelvan a estar activas de igual manera en cuanto a la parte de declaraciones de impuestos a pesar de que se hizo un aplazamiento de seis meses para el pago del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2019 lo que no se ha suspendido son las declaraciones mensuales de IVA y de retenciones de la fuente que hacen las empresas todos los meses es decir esa también es una dificultad que tenemos que buscar la forma que el gobierno la suspenda hasta que las empresas vuelvan a estar inactivas suspender no estamos diciendo no pagar es suspensión que aguanten un poquito para luego pagarlo si es suspensión para luego pagarlo para luego pagarlo efectivamente y como ha hecho por ejemplo el gobierno salvadoreño ha dicho perfectamente que muchas de las obligaciones se podrán pagar en 24 meses una vez que retome la normalidad y en el caso de la banca nosotros si creemos que es fundamental que el gobierno exhorte a la banca a cumplir especialmente el ofrecimiento que ha hecho de la revisión de cuotas y de la revisión del refinanciamiento de las deudas miren nosotros en esta semana hemos podido conocer como IT de cuatro casos concretos que nos han informado al menos que han intentado con sus distintos bancos han intentado aplicar ese ofrecimiento y renegociar sus deudas y sus cuotas y no ha sido viable incluso aún una empresa que tenía ya autorizado una línea de crédito la semana pasada esta semana le han aplazado el desembolso de dinero entonces justo es ahora cuando necesitamos la liquidez porque nosotros nos vamos a reactivar Fabricio eso sí hay que decirlo con absoluta contundencia nosotros nos vamos a reactivar estamos seguros que pasada la emergencia volveremos a poner nuestras fábricas a trabajar y podremos cumplir nuestras obligaciones pero necesitamos ahorita tener ese respiro para poder lograr lo que les menciono de la reactivación entonces se necesita de esa suspensión de pagos de aportes del IES se necesita la suspensión de pagos de servicios mire ayer me contaba este es un tema que lo vamos a poner ahora en la mesa del ministro Hontanera me contaba ayer una empresa que tiene totalmente bajado los breakers de su fábrica que le llega una penalización de la empresa eléctrica de Quito por el factor de potencia que generan las compañías cuando están cerradas entonces imagínense ustedes no estoy operando pero me penalizan en la factura de energía eléctrica todas esas cosas hay que corregirlas porque porque así no podríamos aguantar la emergencia correcto Javier vamos a ver que resuelve el gobierno en estos días pero me parece muy pertinente el llamado que usted como representante de la industria textil ha hecho frente a la coyuntura este evidentemente es un sector otro de los sectores duramente afectados en medio de esta emergencia sanitaria gracias Javier por el tiempo muy amable gracias Fabricio yo solo quisiera hacer un pequeño cierre perdón un minuto que me tome nosotros somos la industria que más empleo genera en el país dentro de la manufactura así que hay miles de personas que están en riesgo sus empleos formales por otro lado decir que necesitamos una vez que se cumpla este o se supere este plazo de emergencia necesitamos de urgencia una política de comunicación o una estrategia de comunicación para que se consuma el producto nacional para reactivar la producción y el sector público debe empezar dando el ejemplo haciendo sus adquisiciones de productos textiles a la industria nacional eso es fundamental que se haga apenas se reactive nuevamente la producción porque de esa manera podremos salir de este problema con mayor velocidad y finalmente también decir otra vez ese mensaje a toda la ciudadanía de que seamos responsables y cumplamos lo que se ha pedido que es el aislamiento domiciliario nosotros lo estamos haciendo en nuestras empresas esperamos que todos lo hagan igual y muchas gracias Fabricio y una buena mañana a todos a usted también Javier y cuídese cuídese gracias a Javier Díaz presidente de la asociación de industriales textiles del Ecuador AIT con su llamado sus propuestas sus preocupaciones también sobre lo que está pasando con este sector hablando de incentivos quiero destacar que el alcalde metropolitano de Quito Jorge Yunda el día de ayer escribió en su cuenta Twitter que va a poner en conocimiento del consejo metropolitano de Quito un proyecto de amnistía tributaria para eliminar intereses multas y recargos de deudores de la municipalidad se analizan vías jurídicas para generar incentivos al sector productivo y postergar o fraccionar pagos por servicios municipales interesante lo que propone Jorge Yunda respecto de este tema a propósito de las inquietudes que evidentemente tienen los sectores productivos y los contribuyentes frente a la contingencia que estamos enfrentando hoy mismo 7 de la mañana 31 minutos en la primera hora muy bien 7 con 32 reporte de Silrat tras la viña Silrat escuchamos 7 con 32 es momento de revisar lo más importante de las noticias ahora que se están generando pues cada cada minuto hay cambios vamos a revisar las diferentes agencias y qué es lo que tienen en sus redes sociales iniciamos por la agencia Rusia Today en español que señala más de mil fallecidos y casi 20 mil infectados en España por el coronavirus además informa Argentina inicia oficialmente la cuarentena obligatoria en Estados Unidos aumenta la compra de armas debido a la crisis también explica se revisaron 8 mil compuestos en dos días la computadora más potente del mundo busca un fármaco eficaz contra el coronavirus la misma agencia señala en sus redes sociales largas filas frente a supermercados en medio de temores por COVID-19 residentes de la localidad de Bres Coca-Cola frente al supermercado varios de los supermercados en un intento por almacenar alimentos y otros productos en medio de los temores de una cuarentena también señala la policía de Wuhan se disculpa con la familia del médico chino que falleció tras dar la alerta del coronavirus esto y finalmente cierra RT en español Putin confía en que los científicos rusos encontrarán pronto la cura para el coronavirus vamos a revisar también un tuit que subió hace pocos minutos Cristian Rivera él es especialista en temas de seguridad diseña la prevención da unas recomendaciones para reducir los riesgos en casa del COVID-19 una nueva normalidad para trabajar y estudiar mediante la tecnología animales de compañía en aislamiento gracias por esto explica Cristian Rivera que está dando algunas de las de las razones y las formas de prevenir el COVID-19 y de hacer limpieza también desde nuestras viviendas vamos a revisar otras agencias alerta news 24 señala urgente coronavirus se activa el protocolo de salud en la casa de Nariño esto es en Colombia y el presidente Iván Duque será sometido a prueba de coronavirus el día de hoy entonces también está la atención sobre el primer mandatario que ha sido sometido a la prueba del coronavirus F Noticias señala la falta de agua obliga a desafiar la cuarentena del coronavirus en Venezuela están mostrando algunas imágenes de gente que necesita pues el líquido vital y que ha salido de sus casas precisamente para obtenerlo F Noticias también en sus redes sociales más de 300 empresas de la industria de la moda se han puesto a disposición del gobierno para la producción de equipamiento de protección individual como mascarillas batas o delantales así lo informó la confederación de la moda de España además señala México pide a sus ciudadanos que se queden en casa para evitar el contagio sin embargo evita restringir los movimientos y las reuniones multitudinarias según justifica el gobierno se ha tomado esta decisión porque la mayoría de los casos son importados es decir que vienen desde el extranjero esto es lo que ha decidido el gobierno de López Obrador que no ha tomado medidas radicales en torno al tema revisamos las redes desde el país el país señala una insólita invasión de la pista de aterrizaje por parte de las autoridades municipales impidió a los aviones tomar tierra el de Iberia tuvo que desviarse a Quito entonces muestran el momento de precisamente lo que ocurrió aquí en Quito sigue siendo noticia el tema del bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil vamos a revisar otra agencia internacional siete de la mañana con treinta y seis minutos France veinticuatro en español señala COVID relacionado con el COVID diecinueve China sin contagios nuevos locales por segundo día consecutivo y nos presenta pues a los ciudadanos celebrando que son ya dos días consecutivos sin nuevos contagios del COVID de diecinueve también señalan las negociaciones del Brexit se congelan ante la crisis por el coronavirus otros de los temas que han quedado congelados también por temas de coronavirus revisamos otras noticias también France veinticuatro señala entre las críticas por el COVID diecinueve la OEA celebra elecciones este viernes estaremos también atentos a lo que ocurra en la designación de los nuevos representantes de la OEA que ocurrirá según está previsto el día viernes el día de hoy vamos a revisar también las redes sociales de la policía nacional arroba policía ecuador señala con el hashtag quédate en casa tú apegate a las indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y nosotros nos encargamos de velar por tu seguridad también están informando que están realizando controles en las vías para garantizar el cumplimiento a la prohibición de la circulación vehicular esto de acuerdo al último día de las al último dígito de las placas la policía nacional entonces está realizando los operativos también señalaron que el personal está realizando también el cumplimiento de las diferentes de los diferentes órdenes en galápagos y utilizan el hashtag quédate en casa policía ecuador también nos explica que realizó patrullajes en quitumbe en el distrito metropolitano de quito con la finalidad de limitar la movilidad humana y evitar la proliferación del covid diecinueve es la información que nos da también la policía nacional que resalta que realizó operativos y patrullajes para verificar el cumplimiento de la vigencia del toque de queda también en la provincia del guayas entonces la policía nacional desplegada en guayas tunguragua y en todos los del país realizando operativos para verificar que la movilidad permanezca pues limitada y de acuerdo a las órdenes y disposiciones generadas por las autoridades para evitar la propagación del covid diecinueve son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos esto fue lo más importante en las redes sociales a esta hora Fabricio Fabricio Vela está en a primera hora muy bien tiempo de saluditos tiempo de saluditos luego de la aporte de Cilrada saludamos a esas personas ejemplares dueñas de panaderías papelerías pastelerías bazares cybers despensas y tiendas que si abren las despensas y las tiendas tienen que abrir al igual que las farmacias que pensaron en dar lo mejor a la gente de su entorno y decidieron convertir su negocio en un banco del barrio esos grandes emprendedores de pequeños negocios que logran ganarse el corazón de su barrio porque lo llevan justamente allí en su corazón banco del barrio en el corazón de tu barrio un producto del banco guayaquil el siguiente segmento muy bien siete con cuarenta llamo la atención de nuestra audiencia acá en el distrito metropolitano de Quito nos sintonizan a través de ochenta y nueve punto siete FM estéreo igualmente seguimos con la transmisión del Facebook Live a través de las fanpages de Primera Plana y de Majestad FM llamo la atención digo porque claro en estos días de emergencia sanitaria se han generado una serie de preocupaciones hemos leído tanto en redes sociales cuanto en chats de los diversos servicios de mensajería que tenemos que utilizamos sobre dificultades en el abastecimiento de agua potable en algunos sectores de la capital qué está pasando con el agua es importante saber si justamente hay un desabastecimiento de agua potable o como se ha mencionado esto ocurre porque hay un mayor consumo debido a que todos estamos en la casa tomamos contacto con Guido Andrade él es gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento le maps tiene la gentileza de atendernos ahora mismo por la vía de la videoconferencia cómo le va bienvenido buenos días señor gerente buenos días muchas gracias radio majestad un saludo especial un saludo especial a todos los oyentes de Quito pues sí la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento siempre está al servicio de la comunidad sin embargo hay momentos en los cuales es necesario considerar que mientras usemos el agua racionalmente todos todos los habitantes de Quito estarán estar estaremos con el líquido vital y no tendremos problemas en las zonas altas de hecho lo que usted comentaba es verdad los dos primeros días de esta cuarentena existió un consumo excesivo de agua potable y básicamente los consumos excesivos son en las zonas bajas lo que hace que se debilite la presión hidráulica y en las zonas altas de Quito llegue muy poca agua o casi no llegue entonces estos a través de los medios de comunicación lo que estamos haciendo un llamado es a la comunidad de que no se dejen no se dejen influenciar por falsas noticias como por ejemplo que hay un desabastecimiento de agua que se va a cortar el agua que el agua es un agente de contaminación entonces que tengan tranquilidad que hay agua suficiente las fuentes de agua están completamente habilitadas las plantas de tratamiento de agua están trabajando más allá del 100% y que no usemos el agua mesuradamente que es importante la limpieza es importante el aseo de las de las manos especialmente para evitar cualquier tipo de contagio pero que no nos preocupemos que el agua está disponible en Quito correcto esto era importante entonces no hay riesgo de desabastecimiento de agua potable en Quito repitamos eso por favor que quede bien claro no existe ningún riesgo de desabastecimiento de agua potable en Quito Quito cuenta con una infraestructura para el agua potable que permite mantener el flujo de agua constante durante meses y años nosotros te estamos garantizando el normal la normal entrega de agua potable a la ciudad de Quito obviamente cuidemos el agua manejemos de la mejor manera el agua evitemos en estos días lavar el patio lavar carros lavar alfombras o cortinas como alguien me comentaba ayer que lo estaba haciendo entonces evitemos estos sobre consumos que llevan a que otros ciudadanos de las zonas altas de Quito no puedan hacer uso de líquido vital correcto ahí por ejemplo viene lo que usted señalaba las recomendaciones ha garantizado el gerente del EMARS el suministro de agua potable no hay riesgo de desabastecimiento nos ha dicho pero claro viene la corresponsabilidad que tenemos que tener los ciudadanos ¿cómo hacemos? ¿qué recomendamos a nuestros oyentes y televidentes para generar una disposición adecuada del agua potable y que no haya estos problemas? que por un excesivo consumo en ciertos sectores en las zonas bajas se perjudique el abastecimiento en las zonas altas bueno las recomendaciones son siempre las mismas cuidemos el agua hoy y siempre tratemos de de lavarnos las manos cada tres horas como como mandan las autoridades sanitarias siempre mientras nos lavamos las manos por favor cerremos el grifo de agua cuando nos vamos a lavar los dientes lo mismo cerremos el cerremos el agua tratemos de ducharnos no más allá de 10 minutos eso nos va a permitir que todos los ciudadanos de Quito contemos con el agua potable que por cierto es un agua de muy buena calidad que supera el 99.99% de calidad es decir puede ser tomada directamente desde la llave es una de las mejores aguas de la región sobre las aguas de Bogotá o de Lima es una de las mejores aguas por la calidad y la pureza de donde nosotros traemos el agua y el cuidado que le damos como empresa pública de agua potable y saneamiento ¿cuáles son los sectores de Quito que han tenido dificultades en estos días fruto de este fenómeno que usted nos ha mencionado señor gerente? las zonas altas por ejemplo la cima de la libertad Bisulí Marta Rol 2 Comité del Pueblo Alto Lomas de Lomas perdón de Puengasí de los barrios del norte Lomas de Puengasí exactamente son las zonas que sobrepasan la cota normal en donde nos toca bombear entonces necesitamos tener una cota alta para el bombeo y esto se mantiene a través de un sistema hidráulico de vasos comunicantes como se llama y claro cuando baja el nivel en la zona baja no se puede bombear en las zonas altas entonces hoy estamos haciendo algunas maniobras a través de las válvulas y de los del control de válvulas que nos han dado buen resultado el día de ayer además de eso estamos llevando directamente ya tanqueros a los tanques de reserva de las zonas altas de Quito para que se mantengan en muy buenos caudales el día de hoy hasta el momento tengo el reporte de la gerencia de operaciones que estamos con caudales abastecidos en toda la ciudad siempre habrá uno u otro barrio que tendrán algún problema que nosotros estaremos respondiendo inmediatamente lo último como están trabajando ustedes en la empresa es decir el personal los técnicos que no pueden parar pero claro estamos en una emergencia sanitaria y deben tomar los recaudos para prevenir evidentemente este virus comunitario que tenemos acá en el Ecuador cómo están cómo están elaborando sus trabajadores bueno dos temas importantes ahora que toca a ustedes a preguntar el primero que es básico existen rumores de que el agua potable es un agente transmisor del virus eso es mentira el virus no se transmite a través del agua el virus se transmite a través del flow que son estas pequeñas gotitas de saliva que vuelan por el aire cuando se está en contacto persona a persona no se transmite el virus por el agua repito porque no es un agente transmisor y la segunda nuestros trabajadores de operaciones y de mantenimientos y reparaciones emergentes están trabajando normalmente con turnos diferenciados obviamente y con menor cantidad de personas para evitar los contactos directos pero estamos con todos los protocolos de bioseguridad que corresponden para este tipo de cuarentenas nosotros en eso tenemos levantado muchísimos protocolos que permitieron inmediatamente después de la declaratoria de emergencia activar los protocolos de bioseguridad entonces estamos trabajando de la mejor manera eso no quita que probablemente alguien podrá transmitir este virus pero estamos cuidándonos lo más posible a través de mascarillas guantes gel desinfectante y todos los medios que permitan poner una barrera al virus correcto señor gerente muchas gracias por atendernos buenos días muy amable muchas gracias majestad un abrazo y un abrazo a todos los quiteños que estamos con agua al 100% gracias noticia tranquilizadora que nos proporciona el día de hoy el señor guido andrade gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento no hay problemas de abastecimiento de agua potable en quito en la municipalidad garantiza el suministro de líquido vital a toda la ciudad pero hay estas dificultades en las zonas altas porque ha aumentado el consumo en las zonas bajas nos ha referido justamente que se están ya están trabajando en un mayor bombeo desde las zonas bajas para que el agua no falte en las zonas altas y claro viene la recomendación hagamos uso del agua potable con total responsabilidad más allá de que nos ha dicho que no hay el riesgo de abastecimiento de líquido vital 7 de la mañana con 48 minutos en la primera hora por Majestad Radio Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet ¡Chut! El siguiente segmento tiene contenido o opinión La entrevista en A Primera Hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas 7 con 50 qué pena este mensaje nos llegó tarde o al menos no lo encontré lo acabo de ver en este momento a propósito de la entrevista anterior el oyente Alex Orellana escribió señores autoridades me parece injusto dos días en agua y los otros barrios bien gracias no llegan ni los tanqueros ahí pues habla justamente del uso excesivo en otros barrios que tienen dificultades que planteen soluciones en el barrio 24 de julio nos dice este llamado de atención a propósito justamente de lo que se nos ha explicado en torno a la situación del agua potable Pati Campo Verde también decía si no hay agua en ciertos lugares que lleven tanqueros en estos momentos cruciales es un llamado de atención hay que solucionar confiemos en la palabra de la autoridad evidentemente vamos a estar monitoreando yo les pido a los oyentes que nos mantengan informados si es que en estas horas no se soluciona para insistir públicamente ante las autoridades utilizando nuestro canal de comunicación para que tomen nota de estos sectores que tienen justamente dificultades Don Jackson Estupiñán saludos desde Esmeraldas ya tenemos audiencia a través de 97.5 FM Estéreo abrazos para todos bueno ¿qué pasa en el Cantón Mejía? Mejía está ubicado en la parte sur del Distrito Metropolitano de Quito sobre la avenida o la carretera Panamericana Sur es una zona eminentemente ganadera y productora de leche ¿cómo ha enfrentado el Cantón Mejía la situación de la emergencia sanitaria? ¿cómo está enfrentando esta situación? ¿qué pasa con la actividad ganadera? ¿qué pasa con la producción lechera? le preguntamos a nuestro invitado Gonzalo Hinojosa él es el alcalde subrogante del Cantón Mejía señor alcalde subrogante bienvenido buenos días le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Majestad ¿cómo está? muchas gracias muchas gracias Radio Majestad esta prestigiosa radio de nuestro querido país a usted Fabricio gracias por darnos la oportunidad bueno sí nosotros siendo un cantón netamente agrícola y ganadero pues indudablemente hemos dado todo el apoyo a nuestros grandes productores para que logren abastecer a los distintos mercados tanto de la ciudad de Quito y también básicamente al nuestro ¿de qué manera? primero con las desinfecciones a todos los vehículos proviniendo también dándoles todos los implementos de protección como mascarillas y gel para que podamos garantizar el traslado de todos los productos en ese sentido este GAR está actuando de una manera responsable así que estén tranquilos porque el cantón Mejía va a seguir proviniendo todos los alimentos al país en general le vemos al señor alcalde con la correspondiente mascarilla tomando los recaudos las precauciones del caso frente a la coyuntura en la municipalidad del cantón Mejía están trabajando como están haciendo justamente en medio de esta emergencia sanitaria bueno nuestro GAR es un GAR muy serio muy responsable igual quiero agradecer al grupo de personeros y funcionarios del GAR municipal nuestro que están brindando toda su contingencia no hemos escatimado estamos como se dice 24-7 trabajando a todas las direcciones servicios públicos movilidad comunicación acción social todas las direcciones están cumpliendo un papel somos pocos pero es un verdadero ejército el que está trabajando día a día en procura de que todas las acciones que estamos tomando hemos generado inclusive una campaña para que se imprima una hoja que salió de comunicación del GAR municipal y en esta hoja dice yo me quedo en casa y el mejor veedor va a ser el vecino para que cada uno pongamos esa hojita en nuestra casa y garanticemos garanticemos que nos encontramos dentro de nuestro hogar junto a nuestra familia yo decía en introducción de esta entrevista señor alcalde subrogante que el cantón mejía se caracteriza por la producción ganadera por la actividad ganadera y la producción de leche que está pasando con esa parte de producción la parte productiva del cantón mejía en medio de esta emergencia sanitaria la producción sigue igual se están extendiendo los salvoconductos pertinentes para que que se abatesca de la leche de los productos a los distintos mercados a las distintas plantas de procesamiento no hemos tenido gracias a Dios ninguna novedad estamos tranquilos somos un cantón cero cero en coronavirus no tenemos absolutamente ninguna persona porque posiblemente estamos haciendo mucha conciencia mucha propaganda de todo lo que tenemos que hacer estamos cercando propiamente con asistencia con apoyo a toda cada una de nuestras parroquias tenemos dos parroquias que colindan con otras provincias como es la parroquia de Cornejo Astorra conocida como Tandapi y Cutulagua que es propiamente vecina con con la bella capital del Ecuador no hay el riesgo de desabastecimiento de leche con base en estas limitaciones de la producción en la zona señor alcalde no 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 hemos conversado con los productores y estamos dando las facilidades nuestro COE está siempre activado está consciente la policía nacional está haciendo los controles el transporte está circulando según lo dispuesto la placa pues tanto la par como la impar en ese sentido y quienes están necesitando los salvocondutos se lo está extendiendo y estamos garantizando la que toda la ciudadanía esté con los productos al día cierto es que la demanda posiblemente haya aumentado pero nuestro cantón tiene una una producción muy alta en productos agropecuarios en productos lácteos entonces creo que también esto tenemos que destacar que el cantón Mejía no va a desabastecer a la provincia de Pichincha y al país en el cantón Mejía dentro de la ciudad dentro del cantón cómo se están desarrollando las actividades de los ciudadanos a ver las actividades son básicas hemos hemos emitido un comunicado en donde por ejemplo todos los espacios verdes casas barriales parques de las distintas parroquias están siendo restringidas en cuanto a la presencia de las personas hemos delegado a cada uno de las directivas de los gas parroquiales para que ellos también asuman en territorio este particular y nos está dando buenos resultados estamos controlando mucho la especulación por ejemplo del gas estamos buscando la manera de aumentar el abastecimiento del líquido vital que es el agua también hemos hecho una campaña muy dura en este sentido porque indudablemente pues la familia en casa como que consume más consume más agua consume más la luz más la luz entonces hay que tomar las previsiones necesarias estamos desinfectando aquí las calles los parques las avenidas y las distintas instituciones que nos están solicitando estamos también con nuestros medios de transporte el bus municipal y la furgoneta municipal estamos trayendo desde la ciudad de Quito a todos los servidores de la salud tanto de nuestro hospital como de nuestro subcentro estamos dando ese abastecimiento gratuito para que puedan trasladarse y garantizar lo que es más urgente la salud para cada uno de nuestros conciudadanos correcto ¿qué pasa con las obligaciones municipales? no sé si la municipalidad ya está analizando algún tipo de medida para flexibilizar el pago de las obligaciones municipales de los contribuyentes del Cantón Mejía señor alcalde subrogante sí bueno eso nosotros también estamos conscientes que hay que hacer un aplazamiento de todas las obligaciones sí todo eso en el marco legal pues ya automáticamente se suspende no habrá ningún problema en el pago que estábamos haciendo de manera normal de nuestras tasas de nuestros impuestos pues todo será realmente aplazado habrá pues esa salvedad estamos claros de que hoy más que nunca tenemos que dar un espacio la cuestión económica creo que nos ha perjudicado a todo pues entonces tenemos que realmente colaborar en un aplazamiento de estas obligaciones tributarias porque es la mejor manera de que la gente también sienta de que sus instituciones sus instituciones de gobernabilidad estamos apoyando en ese sentido correcto señor alcalde y me preguntan con esto termino me preguntan y el alcalde titular me dice un oyente ¿qué pasó? bueno el alcalde titular tuvo una licencia que él había solicitado días antes de que se produste esta emergencia y pues por cuestiones muy personales sí familiares pues él indudablemente hizo uso de esta licencia correcto que el día de hoy ya termina y estoy entregando ya la aposta para que desde el día de mañana nuestro querido compañero Roberto Hidalgo asuma pero ha estado conmigo ha estado conmigo en contactos ha estado conmigo acompañando yo mismo se lo he invitado para que esté junto en algunas situaciones particulares porque eso sí quiero dejar claro es un compañero alcalde está consciente de que tiene que ya mañana asumir esta responsabilidad y de igual manera en equipo aquí trabajamos en este lugar trabajamos en equipo aquí me han acompañado los compañeros también concejales sí a quienes yo les agradezco mucho ese desprendimiento y muchas gracias yo quiero comentar a la comunidad del Cantón Mejía darles un agradecimiento muy pero muy grande por la respuesta que hemos dado si nos mantenemos así muy pronto venceremos esta gran guerra sí que es justamente lo que todos esperamos gracias por la gentileza de atendernos alcalde buenos días un día lindo Fabrizio a usted y a todos a un día gracias el contacto vía telemática que acabamos de tener con Gonzalo Hinojosa alcalde subrogante del Cantón Mejía igualmente se garantiza que no habrá dificultades en el abastecimiento de leche producto justamente de la actividad propia de esta zona de la geografía ecuatoriana ubicada acá en la provincia de Pichincha Mejía es una zona netamente ganadera y productora de leche y nos ha dicho alcalde subrogante que no hay posibilidades o dificultades de un desabastecimiento de lácteos que se generan que se producen en esta zona de la provincia gracias a nuestro invitado 8 de la mañana con un minuto en la primera hora a través de Majestad Radio Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM la soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM con todos sus programas locutores y DJs están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM La soberana del aire ahora en el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasa, DJ? Los dos casos restantes serían de lojanos que están en Guayaquil. Y claro, planteé esta pregunta, si es posible que el COE identifique por el lugar donde nacen o donde se encuentran en la actualidad. Tenemos esa misma inquietud. Miren ustedes lo que pasó con el tema de Santa Elena. En un primer reporte figuraban tres personas como contagiados positivos de Santa Elena y de pronto fueron sumados a la estadística de Guayaquil o de Guayas señalando que ellos se hicieron la prueba en Santa Elena pero que luego fueron trasladados a Guayaquil. Entonces aquí evidentemente se requiere una precisión por parte de las autoridades. Muy pertinente esta alerta que genera la colega Rosario Córdoba. Y también doy lectura a un mensaje que en su cuenta de Facebook escribió la colega también Lojana, Joana Ordóñez. Yo estoy totalmente de acuerdo con su visión. Soy periodista de Plus TV Loja y soy consciente de lo que el país y el mundo está viviendo. Nuestro trabajo tiene su riesgo en todas circunstancias. Para eso nos preparamos en esta hermosa profesión. Hemos adoptado como equipo las medidas de protección para evitar un posible contagio y cumplimos con lo que disponen las autoridades de control y de salud. Pero algo con lo que cumplimos aún más es la responsabilidad con la que manejamos la información para entregarles a ustedes todos los días. Nuestro concepto es verificar, contrastar y contextualizar, como tiene que ser. Ante la confirmación de casos de COVID-19 en Loja, como es normal, la preocupación de la ciudadanía aumenta y es nuestro deber informar con la verdad y a la vez llamar a la calma, hacer conciencia de la importancia de quedarnos en casa, de no compartir información falsa o no verificada en redes sociales. Y si conoces a alguien que contrajo el virus, no publique sus datos. Recuerda que mañana puedes ser tú. Finalmente, recordar que el pánico es el peor enemigo en estos casos. Gracias por compartir ese mensaje a Joana Ordóñez desde Loja y también a Charito Córdoba, que siempre aporta con sus inquietudes y con su información. Silrad, ¿qué nos aportas en esta mañana? Por favor. Fabricio, son ya las 8 de la mañana con 6 minutos. Tenemos información importante. Vamos a revisar algunas de las redes sociales de las autoridades en este momento. Hola. ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? Hola, hola. ¿Estás al aire? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Dale, dale. Sí, todo. Correcto, dale. Perfecto. Continuamos. Entonces, revisamos a Roma María Paula. Romo, la ministra de Gobierno, señala en su red social, comparto y comento algunas de las resoluciones del COE esta mañana. Se analizaron varias medidas arbitrarias tomadas por gobiernos locales en el marco de la emergencia. Tanto las autoridades como las agencias de control deben sujetarse a lo que disponga el COE nacional. También señala el COE enviará un comunicado oficial a la Organización de Aviación Civil Internacional garantizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de aviación y ojalá evitar que el grave incidente de ayer refiriéndose a lo ocurrido en Guayaquil repercuta en las sanciones al Aeropuerto Internacional de Guayaquil refiriéndose al tema de que no le permitieron aterrizar a este avión de Iberia y de KLM en la ciudad. También explica María Paula Romo en su red social. Se recuerda a los sectores regulados que está prohibida la suspensión o corte de servicios públicos en el país. Revisamos otras redes sociales. Vamos a mirar la red del ministro, precisamente de Iván Hontaneda. Él es el ministro de producción del país y señala El COE decidió extender la validez de los salvoconductos físicos hasta el lunes 23 de marzo a fin de garantizar la movilidad de los sectores y del personal que brinda bienes y servicios a los ecuatorianos. Asimismo, de los actores de la cadena exportadora y adjunta el comunicado oficial del Comité de Operaciones de Emergencias que resolvió extender el uso de salvoconductos, como les decimos, hasta el 23 de marzo. A propósito también de este tuit, revisamos el tuit de Caterina Costa. Ella es la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil que señala Agradecemos a Iván Hontaneda la gestión que permitirá la producción y abastecimiento de alimentos y medicinas en toda su cadena así como las exportaciones y los servicios de telecomunicación financieros y bancarios a la vez que se precautela la salud de los ecuatorianos. Esto dijo la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Caterina Costa, en sus redes sociales. Vamos a revisar también la alcaldía de Guayaquil en su red social. Señala, el municipio de Guayaquil a través del director de Aseo Cantonal y Mercados, Gustavo Zúñiga hace un llamado al control de precios de los comestibles a las autoridades respectivas. Esto para evitar también el tema de la especulación. Vamos a revisar las redes sociales de la alcaldesa de Guayaquil. También Cintia Viteri señaló que ha conversado con el ingeniero Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal y Mercados, sobre las denuncias que les llegan por parte de la ciudadanía respecto al aumento de precios. Esto se ha referido a que no permitirán tampoco la especulación. También señala Cintia Viteri en sus redes sociales como municipio, por más de 20 años hemos dispuesto la infraestructura para que los comerciantes de víveres puedan vender sus productos en la ciudad y también las tasas que se han mantenido. Vamos a revisar un comunicado importante de Emaseo. Emaseo señala, operativos de Emaseo realizan su jornada laboral con responsabilidad y compromiso ante esta emergencia. Reza el documento. Cerca de 1.500 trabajadores cumplen su jornada de trabajo para mantener limpio todo el distrito metropolitano de Quito. Nuestra operación no puede detenerse frente a esta problemática. Con protección cumplen con su labor diaria en los distintos turnos que mantiene la empresa. Es uno de los sectores que está realizando con normalidad sus actividades. Realizamos hidrolavado y desinfección de contenedores, parques y plazas de la ciudad. También efectuamos fumigación del oso, cuartelillos y maquinaria para precautelar la salud de nuestros colaboradores y también de la ciudadanía en general. Pedimos a los habitantes de Quito la colaboración y también el respeto a los horarios de recolección en cada uno de los barrios. El aporte de nosotros es vital. Cuídate y cuida a los tuyos. Es el comunicado de M.A.C.O. que está explicando cómo realiza sus actividades. Revisamos información en redes sociales de Diario Expreso, arroba expreso. Ese señala, según el Fondo Monetario Internacional, en América Latina, los países con mayor preparación ante el COVID-19 junto a Ecuador son Argentina, Brasil, México y Chile. Entonces estamos hablando de que el Fondo Monetario señala que Ecuador es uno de los países con mejor preparación aquí en Latinoamérica. Revisamos otras redes sociales. Vamos con Reuters en Latinoamérica. ¿Qué señalan sus redes sociales? Italia pide a la Unión Europea que emita eurobonos para luchar contra la crisis del coronavirus. Vamos a mirar otras agencias. RT en español señala. La futbolista se enseña en qué hacer durante la cuarentena, durante el paro de las competiciones debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Varios futbolistas emplean las redes sociales para compartir en qué ocupan su tiempo. También modos y formas de pasar esta cuarentena. FNoticias. La ONU alerta de que el cierre de comedores escolares estaría afectando a 300 millones de niños. Una información lamentable también para los millones de niños y esta alerta de lo que está ocurriendo por el tema del COVID-19. Finalizamos también este bloque de noticias con información de la... Hacen un llamado, la ACTEL hace un llamado al responsable uso de servicios de telecomunicaciones. Es un comunicado precisamente de la asociación que dice que hay que utilizar los servicios de comunicación, de telecomunicaciones de manera responsable para que no colapse. Esto porque mucha gente está realizando también el teletrabajo en casa, estamos conectados. Entonces lo que piden es que lo manemos, lo trabajemos y lo utilicemos coherentemente sin abusar, sin prender todos los dispositivos al mismo tiempo para evitar un colapso también en el sistema de telecomunicaciones del país. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. A primera hora, esto es lo más importante. Hasta este momento en las redes sociales, Fabricio. Gracias, Silrad. Gracias. Estupendo aporte. Voy a enviar un saludo en este momento al querido colega y amigo Santiago Guerrero, un hombre que es una enciclopedia para los temas del deporte y que, por ejemplo, nos generó un gran aporte el año anterior a propósito del seguimiento de las competencias ciclísticas en las que participó Richard Carapaz. Estuvo muy de cerca, incluso nos ilustró con las lógicas del ciclismo, como tema que no lo manejamos. Y también a su esposa, Alicia Contero, que nos están escuchando. Un abrazo para Santiago y para Alicia. Y claro, me comparte algo que me parece muy importante. En la fanpage de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, dice Cine Ecuatoriano Online, lo mejor del cine ecuatoriano desde tu hogar, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a disfrutar de las obras que varios creadores ecuatorianos han puesto a disposición del público, completamente gratis para apreciarlas durante esta cuarentena, desde nuestros dispositivos móviles. Y esto no le cuesta nada, ni al Estado ni a usted. La muerte de Jaime Roldós, ¿Qué tan lejos? Siguiente round, Estación Polar, El secreto de la luz, Rosita, Sombras Envolventes, La rompecuellos, Santelén en bus, Ecuadorian Z, Ratas, Ratones y Rateros. Esa película es emblemática realmente. Siguiente round, Tan distintos, Estación Floresta, Entre Mars y una mujer desnuda, Ovu, Comuna en Gabao, El tren más difícil del mundo, La barca no está llena, Desde que bailas, Y en nombre de la hija. Eso ustedes pueden encontrar como aporte del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, querido Santi, por ese aporte. Y también, Alicia, que siempre nos escucha. Un abrazo para ustedes. Y algo que me deje espeluznado, ¿Ah? Rosario Córdoba, desde Loja, me acaba de escribir, inclusive enviar fotografías. Loja está bloqueada. Ahí está psicosis, luego de que ayer se confirmaron cuatro casos en Loja. Me envió fotografías de Celica, de Puyango, de Catamayo, de Zapotillo, en donde se han colocado barricadas, cercas, verjas, para impedir el paso de los vehículos. Dice, en Loja, como en el resto del país, y se siente más en los cantones de frontera, la falta de insumos de protección. Son más de 30 pasos irregulares en 153 kilómetros de frontera. El alcalde de Zapotillo reconoció que no hay personal suficiente para controlar. Miren ustedes lo que está pasando allá en la Centinera del Sur. Lo traslado justamente para conocimiento de nuestra audiencia. Ocho con quince en A Primera Hora por Majestad Radio. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. A ver, estamos en la recta final de A Primera Hora, en medio de esta emergencia. Evidentemente también hay preocupaciones sobre la situación de los sectores más vulnerables. Que lo hemos mencionado en este espacio de noticias. Aquellas personas que no tienen techo, que no tienen trabajo, que viven del día a día, que hacen malabares, literalmente malabares, para parar la olla, para tratar de tener algo para su subsistencia. ¿Qué está haciendo el Patronato Municipal San José en ese sentido? Establecemos contacto con Gabriela Ceballos, directora de Ejecución Técnica del Patronato Municipal San José. Gabriela, qué gusto, buenos días. Fabricio Vela, desde el noticiero A Primera Hora, de Majestad Radio, le saluda. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, todo un gusto saludarlo. Bueno, cuéntenos qué acciones están desplegando ustedes en las calles de Quito para contribuir a este drama social que es la otra cara de lo que está enfrentando el país con emergencia sanitaria. Bueno, es importante mencionar que la Unidad Patronato Municipal San José ya tomó acciones, inclusive antes de la Declaratoria de Emergencia a nivel nacional. Se tomaron las primeras previsiones en el momento en que ya se contaron con los primeros casos confirmados en el país. Fundamentalmente porque nosotros atendemos a través de 10 proyectos a diversos grupos de atención prioritaria. Niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con experiencia de vida en calle, mujeres víctimas de violencia, etc. En ese sentido, durante este tiempo hemos activado varios planes de contingencia para dar respuesta a estas diferentes problemáticas. Entre estas medidas que se tomaron, la primera fue que se cerraron varios centros por disposición local y nacional, pero debemos permanecer con cinco centros de acogida y también con el proyecto Habitantes de Calle por las características de los servicios que brinda. Fundamentalmente respecto a su pregunta, uno de los grupos con mayor vulnerabilidad durante esta situación y con las medidas tomadas y la situación a nivel local y nacional y mundial respecto a la salud, el proyecto Habitantes de Calle se encuentra en pleno funcionamiento a través de la casa del hermano y a través del abordaje que se hace en calle para la reducción del riesgo como tal. Es allí donde hemos identificado varias situaciones preocupantes. Como ustedes sabrán, esta población presenta varias situaciones de vulnerabilidad y problemáticas, han estado en situación de mendicidad, consumo de sustancias, el consumo excesivo de alcohol y otras cuestiones más. Es por eso que el Patronato San José mantiene abierto este proyecto con alrededor de 30 personas que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad. Asimismo, a través del proyecto 60 y piquito, el proyecto de discapacidades, mantenemos un monitoreo de nuestras usuarias y usuarios, fundamentalmente de estos grupos de atención prioritaria, dado que sabemos de por sí que ya se encuentran en situaciones de riesgo como tal. Otra de las acciones que ha tomado el Patronato San José es habilitar una línea para reportes que es a través del canal correspondiente que es el ECU-911. A través de este número se pueden reportar situaciones donde se identifique a personas con experiencia de vida en calle u otras emergencias vinculadas para nosotros poder dar una respuesta como tal. Eso entre las acciones más generales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas, con los indigentes, las personas que probablemente duermen en la calle, que no tienen un techo? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Está generando algún tipo de acción frente a esto fruto de la emergencia sanitaria? Ahí es importante volver a mencionar que el proyecto de habitantes de calle se mantiene en funcionamiento. La casa del hermano, al momento, al ser un centro de acogida, tiene ya un número de personas en este momento con las cuales nosotros trabajamos. Por otro lado, se mantiene la identificación in situ para hacer la reducción del riesgo. Y en este momento, en conjunto, el Patronato San José con la Secretaría de Inclusión Social y otras entidades de la municipalidad con apoyo de otras entidades a nivel de gobierno, estamos por adecuar un espacio de albergue precisamente para esta población que no es atendida en este momento en otras entidades y en otros albergues porque no existe el cupo y existe una normativa muy estricta a nivel de salud para incluir a estas personas en este momento. Entonces, se ha tomado la iniciativa desde la municipalidad de Quito para desarrollar un espacio temporal y dar respuesta a la población y contar con un espacio fundamentalmente seguro. Acá, por ejemplo, me envían un mensaje que me parece totalmente pertinente porque, claro, tenemos los sectores que, digamos, son identificados como formales de la economía, pero qué pasa, por ejemplo, con aquellos, aquellas personas que se dedican, le pongo algunos ejemplos, el lustrador de zapatos del centro de Quito o la señora o el señor o el chico que vende periódicos o que reparte los periódicos, qué hacer con ellos, porque evidentemente ellos viven del día a día, tienen, digamos, estos ingresos que, de alguna manera, procuran que sirva para que ellos puedan subsistir. Bueno, se ha identificado también a través del ECU-911 y otras alertas directas a la municipalidad sobre estas situaciones en particular. Hay, como usted menciona, personas, hombres, mujeres, jóvenes que viven el día a día y que en este momento se encuentran en varias situaciones de aprietos y fundamentalmente con una necesidad de contar con alimentación. Es una de las necesidades que más surgen en este momento. En ese sentido, como lo había mencionado, tenemos habilitada una línea a través del ECU-911 y es importante también ahí mencionar que nos encontramos gestionando varios apoyos a entidades nacionales fundamentalmente y a otras entidades privadas, fundamentalmente empresas, para poder solventar estas necesidades y trabajar en un marco de corresponsabilidad y una red de apoyo para estos casos. ¿Requieren donaciones en esta emergencia? Por supuesto. Como mencionaba, la corresponsabilidad de las diferentes entidades nacionales, locales, las organizaciones de sociedades civiles y empresas en este momento deben articularse para dar una respuesta contundente a estas necesidades. Al momento sí estamos trabajando, como ya lo he mencionado, en la posibilidad de contar con varias donaciones que son requeridas. Correcto. Estamos expectantes del trabajo que ustedes están realizando. Me parece muy interesante que la opinión pública pueda conocer las acciones que despliega el Patronato Municipal San José. Gabriela, gracias por su tiempo y cuídese. Ah, muy amable. Muchísimas gracias. Igualmente. Una buen día. Gabriela Ceballos, directora de Ejecución Técnica del Patronato Municipal San José, con las diversas acciones que se están desplegando en medio de esta emergencia sanitaria acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Ocho con veintitrés en la primera hora. Muy bien, ocho de la mañana con veintitrés minutos. Recordarles, recordarles, no estamos en etapa de vacación. No es que usted puede salir y hacer lo que quiere en la calle. Usted puede ir a la tienda, puede ir al supermercado, puede ir al mercado, puede ir a la farmacia, pero esto es ir y volver, como decimos popularmente, coloquialmente, ir a por vuelta. No son días de descanso, no son días de paseo, no son días para ir al parque, ni mucho menos, ni quedarse conversando en el parque con los amigos, como vimos ayer en un reportaje de Coavisa. Tremendo, ¿no? Para quienes van a salir precisamente por esta contingencia, recordar, y además a los sectores que tienen las excepciones, también recordar que el día de hoy se aplica el hoy circula para las placas impares 1, 3, 5, 7 y 9, y el hoy no circula para las placas pares 2, 4, 6, 8 y las terminadas en cero. Mucho ojo justamente con aquello. Póngale, póngale cuidado, póngale atención. Evidentemente, por la importancia y por toda la polémica que se generó a propósito de la publicación del diario y del comercio, a partir de declaraciones del ministro de Cultura, que creemos no fueron declaraciones suficientemente claras y que a todos nos llamaron la atención esas declaraciones. Bueno, el Ministerio de Cultura y Patrimonio emitió un comunicado donde dice, el programa no se financia con el presupuesto del Estado, su costo es de 42,600 dólares. Se refiere al programa desde mi casa. Dice que su costo total es de 42,600 dólares, no como dicen algunos que costará 15 millones de dólares. Está destinado a 200 artistas que recibirán una remuneración de 200 dólares cada uno. Está destinado a aquellos artistas que se encuentran en el mayor grado de indefensión, músicos, actores, pintores, bailarines, titiriteros, payasos, etc. Saldrá al aire por Ecuador TV y contribuirá a garantizar el acceso a la cultura en las condiciones de restricción sanitaria que vivimos. Y dicen, es momento de permanecer unidos. La polémica sobre la base de la mentira solamente nos aleja de ese objetivo. Bueno, la mentira se puede enfrentar o se puede contrarrestar si generan mensajes mucho más contundentes, queridas autoridades. Si sus mensajes no se prestan a la tergiversación ni a la descontextualización. Ojo, solamente así. Es la única manera. El primer mensaje es el que queda en la retina de la gente. No siempre la rectificación o la aclaración tiene la misma efectividad. Así que mucho ojo con aquello. Gracias también al querido amigo Néstor Romero que nos amplifica desde la ciudad de Puerto Viejo en la provincia de Manaví. Silrat, ¿cómo le va? Muy bien, Fabi. Muy bien. Atentos también a lo que va a ocurrir a las 10 de la mañana la cadena nacional. Alexandra Ocles, la directora nacional de gestión de riesgos y emergencias y también Catalina Andra Muño, ministra de Salud Pública. Es lo que han informado a las 10 de la mañana. Entonces estaremos atentos a todo lo que ocurra, a todo lo que digan aquí en primera plana. También a todos los que nos siguen por las redes sociales, por ahí tendrán la información en cuánto ocurra. A las 4 de la tarde también se anuncia otra cadena. Alexandra Ocles, directora nacional de gestión de riesgos y emergencias, también pues realizará allí actualizaciones de cifras y todo lo que está ocurriendo respecto al COVID-19 y a esta emergencia sanitaria. Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos. Y bueno, antes de despedirme, Fabri, quisiera decirte que hay que saludar las buenas iniciativas que ocurren y que se van dando. Ayer, no sé si tú pudiste ver, hubo varias empresas que hicieron aportes privados, empresas privadas que realizaron diferentes aportaciones. Algunas enviaron alimentos a miembros de la Policía Nacional. Otras entregaron también alimentos a personas de la salud pública. Entonces, también agradecer y saludar todos estos gestos y estos temas de solidaridad desde la empresa privada. Creo que todos tenemos que aportar en estos difíciles momentos que vive el país. Totalmente de acuerdo, Sildrat. Para el día de mañana vamos a ampliar algunos conceptos dentro de nuestro ejercicio legítimo, respetuoso, riguroso y plural de la libertad de expresión sobre lo que está pasando con los bancos y el cumplimiento de las obligaciones que tienen los clientes de las entidades financieras. Recibo un montón de mensajes. Algo mencioné en la entrevista con Javier Díaz, pero recibo un montón de mensajes en el sentido de que, desde las instituciones financieras, casi casi que se sigue cobrando o se sigue pretendiendo el pago de las obligaciones inmediatamente cuando la gente no puede salir de la casa. O sea, este tipo de cosas también dan cuenta de lo que está ocurriendo. Creo yo que este es un momento complicado en el cual los bancos, las casas comerciales, las empresas de telefonía celular, por ejemplo, tienen que tener un poquito de consideración y de flexibilidad. No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar en línea. Hay mucha gente que no sabe manejar el internet. O sea, seamos claros en eso. Hay gente que no sabe cómo acceder al pago de línea, no está preparada, o hay gente que se acostumbró a pagar simplemente en la ventanilla. Es parte de nuestra realidad. No todo está automatizado, no todo está digitalizado. Hay llamadas de los bancos, mensajes que hay que pagar, que ya se atrasó, que le van a cobrar intereses, que le va a afectar a su récord crediticio en el buro de crédito, bla, bla, bla. O sea, de este tipo de cosas yo sí me pongo a pensar y es un llamado público a las autoridades, a los directivos de los bancos, a los propietarios de las casas comerciales, de esas grandes casas comerciales, también a los ejecutivos, a las cabezas de las empresas de telefonía. Se anunció, por ejemplo, que desde el Estado, a través de los gobiernos locales, no habrá cortes de energía ni de agua a quienes no hayan logrado pagar, evidentemente. Y de esto, por ejemplo, creo yo, se deben hacer eco otro tipo de instancias, el sector productivo, el sector bancario, el sector comercial. De esto, evidentemente, vamos a seguir hablando el día lunes. Les habíamos dicho mañana, pero aquí casi nos caen. El día lunes vamos a tener, estamos perdidos un poquito en el tiempo. Ya descansemos. Imagínense en la cara con la que me quedaron viendo acá. Me refiero al día lunes, creo que estamos perdidos en el tiempo, Silrad, pero no tienes idea la cara con la que me quedaron viendo. Me imagino, me imagino. La verdad es que hay un poco de confusión, sobre todo, te lo digo, yo que estoy en aislamiento y que no he salido. Sí, es como mañana ya es viernes, pero parece que fuera sábado, aunque estés teletrabajando, porque yo sigo con las actividades, igual que la mayoría de los ciudadanos, seguimos realizando lo que nos toca hacer desde nuestras casas, pero de todas maneras la situación es un poco distinta, la percepción es diferente, estar con los miembros de la familia, aunque estés trabajando, la realidad es un poco compleja, la verdad. Sí, yo estoy un poco confundida ya. Sí, sí, igual, algunas personas, alguien decía, hoy es jueves, no, hoy es viernes, teníamos esa confusión. Nos vamos, DJ, póngame la musiquita de fondo, tenga la bondad. Cerramos una semana compleja, inédita, realmente inédita esta semana para nosotros, para el Ecuador, algo que no lo habíamos vivido jamás, que es una paralización casi total, pero corresponde, corresponde tomar las prevenciones y las precauciones del caso. Antes de cerrar, Silrad, amigos y amigas, quiero dar cuenta de un mensaje que recibí gracias a Winiflores, nos decía, ayer quise pagar en línea, no hubo la posibilidad de hacerlo, fui a la tienda del barrio, miren ustedes, hay estas dificultades. Y por otra parte, el doctor Esteban Ortiz había posteado, mucho ojo con aquello, sigan su cuenta Twitter, arroba Esteban Ortiz MD, sé que todos estamos preocupados por la limpieza, pero no se harán los alquimistas, por favor. Y nos dice, no mezcles productos con cloro y vinagre. Esta mezcla produce gas de cloro y puede dar tos, problemas para respirar, quemaduras y enrojecimiento de los ojos. Cloro y amoníaco, la mezcla de cloro y amoníaco produce un gas tóxico que dificulta la respiración y puede dar dolor en el pecho. Cloro y alcohol en gel, la mezcla de cloro y alcohol en gel o de frotar produce cloroforma, un químico altamente tóxico. Cloro y vinagre y peróxido de hidrógeno, la mezcla de estos productos genera ácido, pero, a ver, dice ácido, pero si acético y puede ser enormemente corrosivo y peligroso. Póngale ojo a aquello, de esto habrá que seguir hablando. Abrazos para todos, buen fin de semana. Quédense en la casa, cumplan con las recomendaciones y con los protocolos. Les recuerdo, el toque de queda inicia hoy a las 9 de la noche en todo el país, con excepción de Guayas, que inicia a partir de las 16 horas 4 de la tarde. Mañana sábado o desde mañana sábado iniciará a las 7 de la noche. Te abrazo, Sildrat, gracias por tu aporte y también saludos para tu familia, para tu esposo Javier y también para tu hija. Un abrazo, gracias. Abrazos para todos, cuídense. Con nosotros, Dios mediante, será hasta el lunes.